Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Pleno, a los concejales y a las personas que nos acompañan. Y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy, 17 de marzo de 2016. Y antes de empezar a tratar los puntos de orden del día, quería decir que en principio esta sesión por parte del equipo de gobierno la habíamos planteado para tener la última semana de febrero. Finalmente, pues se nos expuso por parte del Grupo Popular que tenían problemas en aquellos días para poder asistir. Después la propusimos también en la primera semana de marzo, quiero recordar, también hubo problemas y finalmente lo habíamos convocado para el día de ayer y también pues a petición del Grupo Popular para que pudieran asistir. Lo celebramos hoy, quiero decir, porque se ha retrasado bastante el pleno, el pleno debería haber sido en el mes de febrero y estamos ya casi a mitad de marzo. En cualquier caso yo creo que es lo que se debe hacer cuando la intención es que la mayoría de concejales puedan asistir. En cualquier caso me gustaría a mí que se tuviera en cuenta y se excusara la asistencia de la concejal de festejos, Raquel Palos, porque al final ha sido la damnificada, digamos, en toda esta operación y justo hemos tenido que convocar el pleno el día en que ya no puede asistir. Pero como estamos el resto y somos mayoría, pues vamos a dar comienzo, como decía, al debate de los puntos del orden del día y como es lógico empezamos por el punto primero que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 28 de diciembre de 2015. ¿Alguna alegación al acta, alguna observación por parte de algún concejal? ¿No? Pues si nadie tiene nada que decir, pasamos a votar el acta de dicha sesión. ¿Votos a favor de la misma? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobada. Y pasamos al punto segundo de lo del día que es establecer las retribuciones a percibir por los cargos municipales con dedicación parcial, así como las asistencias por concurrencia a las sesiones del pleno. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de marzo. Tras la pertinente deliberación y sometido el asunto a votación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar los cargos de esta corporación que se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, estableciendo sus retribuciones y el régimen de dedicación en los siguientes términos. Delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Retribución anual, 14.000 euros. Dedicación, 14 horas semanales. Delegación de Educación, Juventud y Deporte. Retribución anual, 7.600 euros. Dedicación mínima, 7,6 horas semanales. Delegación de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo. Retribución anual, 6.800 euros. Y dedicación, 6,8 horas semanales. Delegación de Cultura y Festejos, 6.800 euros anuales. Dedicación, 6,8 horas semanales. Delegación de Hacienda Personal y Ahorro Energético. Retribución anual, 2.800 euros. Dedicación, 2,8 horas semanales. Delegación de Comercio y Turismo. Retribución anual, 2.000 euros. Dedicación, 2 horas semanales. Las retribuciones por el desempeño de los cargos citados se entienden brutas anuales, pagaderas en 14 pagas iguales. Los miembros de la corporación que desempeñen cargos en régimen de dedicación parcial serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social, asumiendo la corporación el pago de las cuotas empresariales. Segundo, se aprueba determinar las asistencias que percibirán los miembros de la corporación por su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte en las siguientes cuantías. Por asistencia a cada pleno, 80 euros por sesión. En ningún caso, las percepciones por este concepto podrán exceder de 800 euros anuales por concejal. Manuel Pascual, cuando quieras tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que lo que vamos a aprobar hoy y creo que hace, pienso que se debe haber aprobado ya hace unos años, no unos días, sino hace unos años porque pensamos que lógicamente el desempeño de las delegaciones y, por supuesto, los demás concejales en la oposición, pues lleva unas horas que, lógicamente, muchas veces se pierden de nuestros propios trabajos. Y con estas retribuciones, desde luego, no se cubren ni de lejos las horas que cada uno de nosotros dedicamos al ayuntamiento. Sí que es verdad que nosotros también elegimos ser concejales voluntariamente, pero el ayuntamiento de Calanda es un ayuntamiento que ya realmente lleva mucho trabajo, el que pueda funcionar correctamente como más o menos creo que está funcionando, ¿no? Que pensamos que está funcionando creo que casi todos. Y cumpliendo, después de un debate que hubo en la comisión con unas propuestas que se hicieron desde el equipo de gobierno y otras, otra contrapropuesta que se hizo desde el grupo de la oposición del Partido Popular, pues se llegó a un acuerdo, creo que consensuado, y de distribuir estas retribuciones en parte proporcional a las horas que cada uno dedica a su delegación y, lógicamente, pues también el atribuir una cantidad por asistencia a pleno del resto de concejales que no tengan delegación. Yo creo que se cumple perfectamente, está ajustado perfectamente a la ley de administraciones locales, incluso por debajo de lo que la ley permitiría. O sea, creo que en este sentido tampoco ha habido un afán de decir, vamos a ir a por una cantidad que pueda ser gravosa para el ayuntamiento. Se ha ido debajo, muy debajo de lo que la ley permite en estos casos a una población como Escalanda. Y de lo que sí que nos agregamos desde el Partido de Aragonés es que creemos que al final esto se va a aprobar por consenso. Esto ya no solo nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a los siguientes concejales, a las siguientes corporaciones que vengan detrás, todo y cuando ellos quieran seguir. Pero creo que es abrir un camino para que gente que de verdad tenga ilusión y tenga ganas de servir a su pueblo como concejal, pues no se vea de alguna manera mermado en la posibilidad de que ciertas horas de las que ellos van a perder, ya no de su propio ocio, como podían ser estas horas, sino tener que ir a actos y tener que ir a comisiones, a reuniones, a solicitar cualquier tipo de ayuda o de cualquier gestión que se tenga que hacer de cara al ayuntamiento, pues que no le sea de alguna manera tan gravoso por sus situaciones que tengan en ese momento. Con lo que se abre la puerta a que cualquier persona, cualquier calandino no vea en esto un reparo a decir, jo, es que, no sé, va a perder un montón de horas de mi trabajo y tal, sino que si todo el mundo que trabaja y se dedica tiempo al ayuntamiento y si se quieren hacer bien las cosas, hay que dedicar mucho tiempo, pues de alguna manera se vea ya, si no compensado, pero un poco menos grabado en este tema. Creo que las asignaciones que veníamos percibiendo como concejales al año desde tiempos de hace unos 25 años, cuando ya, cuando eran alcalde en Tom Borraz, se ha quedado un poco eso ahí obsoleto, de alguna manera, pero creo que esto se debía haber hecho ya hace tiempo, ahora no sería ninguna novedad, sería una cosa normal y, bueno, desde aquí, pues sí que agradecer a los portavozes y a los demás grupos el que en esto, pues la verdad, tengamos un consenso y se apruebe por unanimidad. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. Sí, bueno, pues conforme al establecimiento de las retribuciones, como bien decía el portavoz del Partido Aragonés, pues bueno, se debatió, lo llevamos en la comisión de Hacienda, bajo una propuesta del equipo de gobierno. Nosotros, en primer lugar, lo que en principio no vimos lógico es que se hiciera mitad de legislatura o ya ha empezado la legislatura, sino que esto entendíamos que debía haberse hecho justo antes de las elecciones. No se hizo. Se planteó en el último pleno del año pasado, con la aprobación de los presupuestos. Nosotros ahí ya dijimos que estábamos por la labor de que tenía que haber una retribución y, pues llegada en la comisión de Hacienda, pues se debatió, yo creo que, una propuesta que hizo el Partido Socialista, una contrapropuesta que hicimos nosotros. Llegamos a un acuerdo por parte del Partido Popular. Yo creo que es justo que toda persona que trabaje, toda persona que realiza un desempeño, que tenga una retribución, una mínima retribución. Y, por lo tanto, nosotros, poco más que decir, como una propuesta que lanzamos en base a los concejales, que en este caso no tenían delegación y que tenían una retribución anual de 600 euros, pues también considerábamos que se debía de aumentar, aquí casi como se ha hecho. Y, como añadidura a todo esto final, pues decir que yo también, una propuesta que lancé es que, en mi caso, y como diputado, pues creía que, o creo que como ético y moral no tengo por qué percibir ninguna, aunque esté en la legalidad, de poder percibir cualquier retribución de este ayuntamiento. Pero yo entiendo que no tiene que ser así. Por lo tanto, yo lancé la idea de que yo, de este ayuntamiento, ahora mismo, en la situación que estoy, pues tampoco creo necesario que tenga que recibir ninguna retribución. Y, por lo tanto, pues, como bien decía, creo que es ético y moral, creo que es justo. Por parte del Partido Popular, como no puede ser de otra manera, lo vamos a apoyar. Y esperamos que sea una medida pues que tenga bien a los próximos concejales que, en posteriores legislaturas, quieran pertenecer o quieran formar parte de este ayuntamiento. Así que nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que como punto de partida para tomar esta decisión todos teníamos claro que teníamos que tomarla por unanimidad. Yo creo que al final es lo que hemos conseguido después de las negociaciones en un par de comisiones que hemos tratado el tema y en algún otro contacto más informal. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar contentos por tomar esta decisión por unanimidad que yo creo que al final lo que indica es que estamos haciendo lo correcto, que estamos tomando una decisión, que todos estamos de acuerdo, que había que tomar, que hace años, que yo creo que yo llevo en el ayuntamiento ocho años y muchas veces de manera informal lo hemos hablado, que, bueno, pues el nivel de trabajo en el ayuntamiento, en un ayuntamiento como Calanda, las horas, el esfuerzo personal y la dedicación es importante y yo creo que al final hemos sido valientes entre todos y hemos ido adelante con esta propuesta que quiero decir que es una decisión al final que pone en marcha el alcalde. Es él el que nos invita, por decirlo de alguna manera, a trabajar, a que trabajemos en esta propuesta teniendo en cuenta como punto de partida que él, aunque tendría el derecho de percibir, igual que el resto de concejales, una dedicación exclusiva, él renuncia totalmente a percibir ningún sueldo del ayuntamiento y lo que nos plantea es que esa dedicación, que en este caso no será exclusiva de ningún concejal, sino parcial para seis concejales, lo que nos plantea es que repartamos el trabajo de cada uno, que libremente entre los seis nos pongamos de acuerdo cómo creemos o qué tiempo creemos que utilizamos cada uno o que empleamos cada uno en relación a los demás para poder llegar a esta división del tiempo y, por lo tanto, del dinero que ha nombrado el secretario. Y aquí sí quiero nombrar que, según la ley, el Ayuntamiento de Calanda lo que tendría derecho por número de habitantes es a tener tres concejales o el alcalde y dos concejales con dedicación exclusiva, con un sueldo bruto anual cada uno de ellos de 40.000 euros, lo que correspondería, por lo tanto, al Ayuntamiento de Calanda abonar a los concejales con dedicación exclusiva 120.000 euros. Y nosotros lo que hemos planteado, que creo que es lo más prudente, lo más lógico y con lo que creo que todos en ningún momento hemos planteado, lo contrario es que las dedicaciones parciales sean por valor de un concejal con dedicación exclusiva, no por dos repartido entre los seis, ni por tres repartido entre los seis, sino creemos que es suficiente haber dedicado ese dinero de un concejal con dedicación exclusiva para seis, con arreglo, como digo, al reparto en el tiempo que cada uno consideramos que trabajamos en el Ayuntamiento, que como ha dicho Manuel Pascual, realmente pues es más, pero bueno, al final hay que establecer unos límites y unos baremos y así es como han quedado. Es un reparto que no está cerrado en algún momento dado, puede cambiar la relación entre las distintas delegaciones de las concejalías, por lo tanto variarían lógicamente las proporciones de trabajo y por tanto la cantidad a percibir por cada uno, pueden aumentar o disminuir. Sí que es verdad que quiero decir aquí que es difícil que aumenten las delegaciones y que quiero aprovechar para decirlo que es difícil que aumenten las delegaciones, además de los seis concejales que actualmente tenemos delegación, pues porque sabemos que tenemos ahí un tema por debajo, un tema espinoso y que hace que la situación actual, la relación que tenemos es más o menos cordial, pero no como para que sumar ningún otro concejal a las delegaciones, además de los que ya tenemos del Partido Socialista y del Partido Aragonés. Eso quiero dejarlo claro, quiero que quede claro que cabría esa posibilidad, que no solamente los concejales del equipo de gobierno tengan una delegación y por lo tanto una retribución, cabe también la posibilidad de que un concejal de la oposición o dos o tres o los que fueran tuvieran delegación, como ya ha pasado en otras legislaturas, por cierto, con mayoría absoluta también del Partido Socialista, en la que un concejal del Partido Popular en la oposición tenía delegación, pero quiero dejar claro y creo que hay que decirlo, porque la situación es la que es, que no es la circunstancia actual ni creo que por el momento vaya a ser la circunstancia, se vaya a dar esta circunstancia. En cuanto a las retribuciones por asistencia a los concejales, en este caso a los que no tienen dedicación parcial, es decir, a los concejales de la oposición, es verdad que nuestra primera propuesta era inferior a la que presentó el Grupo Popular, era, si no recuerdo mal, de la mitad, planteábamos 40 euros por pleno y la propuesta del Partido Popular que nos hizo llegar era de 80 euros por sesión y, bueno, pues al final llegamos al acuerdo, acordamos también, nos pusimos de acuerdo en la parte de las remuneraciones a los concejales con delegación y, por tanto, nosotros también alcanzamos ahí la decisión, el acuerdo de subir esa asistencia de los 40 euros que proponíamos a los 80 euros actuales. El motivo de implantar esta asistencia es porque, como desde hace 20, 25 años, no sé exactamente cuántos, que ha dicho Manuel Pascual, cada concejal de este ayuntamiento percibía al año 600 euros, se puso en su día, pues hace muchos años, yo exactamente no sé cuál fue el motivo, pero sí que con el secretario vimos que había que darle un motivo que se ajustase a la legalidad actual, no sabemos, supongo, entendemos que en el momento que se tomó la decisión, pues estaría ajustado a la legalidad, pero ahora quedaba ahí un poco pendiente y, bueno, pues al final la justificación de esos 600 euros, pues será en asistencias a plenos, que no serán 600, sino que sube hasta 800 según la propuesta del Partido Popular, que también nos parece razonable que después de 20, 25 años, pues al final es una subida que yo creo que está bastante correcta, por otra parte es la que ha propuesto el Partido Popular y, por lo tanto, nos parece correcto. Nada más, yo quiero resaltar y dar las gracias a todos los grupos por haber podido llegar a este acuerdo, por aprobar este punto por unanimidad, porque creo que es un tema que a día de hoy puede ser un poco espinoso, pero bueno, no quiero dejar de decir también que el Ayuntamiento de Calanda, aparte de todo el empeño en el gasto social que está haciendo a través de las diferentes áreas del servicio social, pero además resaltar que en el cierre del ejercicio 2015, como veremos, supongo, en algún pleno posterior, la liquidación del ejercicio 2015 fue arrojado en un superávit de 800.000 euros, por lo tanto yo creo que nos da un poco pie también a tomar esta decisión que, por otro lado, no hubiéramos tomado de ninguna manera, estoy seguro, si la situación del ejercicio anterior o de los anteriores hubiera sido en lugar de superávit de déficit. Gracias, Raúl. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Un segundo turno. Bien, pues yo por mi parte, en primer lugar, bueno, deciros a los portavoces que intentéis, yo sé que es difícil porque a mí me pasa también, pero que intentéis ajustaros más en los tiempos, porque si no se alargan demasiado las sesiones del pleno, pero en fin, solo lo digo como un apunte, porque ya digo que a mí también me pasa. Yo en este tema tengo que reconocer que estoy muy satisfecho de cómo se ha desarrollado. Lo planteamos en primer lugar, donde entendíamos que había que hacerlo, que es cuando se presentó el presupuesto para este ejercicio, y después ya dijimos que, lógicamente, que fuera el presupuesto solamente posibilitaba que, finalmente, una comisión de Hacienda y otro pleno determinara cómo se iba a gestionar, que es lo que estamos haciendo hoy. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, para esto casi nunca suele ser buen momento, bueno, si lo presentas a mitad, al final, al principio, yo debo reconocer que para un alcalde que no va a cobrar el salario de alcalde, porque está en otra institución, como es mi caso, pues no es algo que, digamos, apetezca o algo que hicieras si no te pareciera que era totalmente necesario. Yo que, aun sabiendo que no iba a cobrar, porque, ya digo, porque en estos momentos estoy en otra institución y que, lógicamente, tengo que trabajar allí, y eso me quita trabajo aquí, me quita posibilidad de dedicar horas al ayuntamiento que tienen mis compañeros de grupo y de equipo de gobierno, pues, lógicamente, suplir, ¿no? Pero, ya digo, siempre se tiene la tentación cuando uno mismo no va a percibir la remuneración, de decir, bueno, pues, aparta de mí este cáliz y ya vendrá otro y lo hará. Yo, como siempre, he estado convencido de que esto había que hacerlo, de que era necesario y de que era bueno para el pueblo y para que, como decía también Manuel Pascual, que cualquier ciudadano de Calanda que quiera dedicarle a su pueblo unos años de su vida, pues, al menos, que no le cueste dinero, ya no digo que gane, pero, por lo menos, que no le cueste dinero, porque todo el mundo tiene que dejar de sus salarios y tiene que dejar de sus trabajos ordinarios para dedicarle horas al ayuntamiento si es que quiere hacer una buena gestión, que esa es otra. Hay quien decide hacer una buena gestión, dedicarle horas y otros pueden optar por decidir dedicarle menos horas estando en el equipo de gobierno, me refiero. En cuanto a lo que ha dicho Alberto Herrero de su situación personal, pues, lo entiendo y recuerdo que en la legislatura pasada tanto María Herrero, que era concejal de este ayuntamiento y diputada de la Corte de Aragón, como yo mismo, también renunciamos en su momento a las asignaciones. Entonces, es igual de 600 euros al año que se percibían en este ayuntamiento y, bueno, pues, me parece lógico y razonable que él haga lo mismo en este momento. En cualquier caso, pues, felicitar a los grupos. Yo ya saben todos los portavoces, todos los concejales que he intentado mantenerme lo más al margen posible, que les he dejado primero a mi equipo de gobierno que decidieran más o menos y que vieran, pues, eso, las horas que le estaban dedicando cada uno a su delegación y, finalmente, con el Grupo Popular y me alegra sobremanera que hayamos sido capaces en este tema de poder llegar a un acuerdo que hoy, lógicamente, las percepciones económicas las van a recibir los miembros del equipo de gobierno, pero que en el futuro, no tengo ninguna duda, que serán otras personas y otros equipos de gobierno los que tendrán acceso a ellas con todo el derecho del mundo. Sin más, vamos a someter a votación el punto de orden del día. Sí, os parece que sería establecer votos a favor de establecer las retribuciones a percibir por los cargos municipales con dedicación parcial, así como las asistencias, por concurrencia a las sesiones de pleno. Votos a favor, como he dicho. Pues, por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, que sería asignar una dotación económica anual a los grupos políticos municipales. En este caso, ya no hablamos de concejales, sino de los tres, de los diferentes grupos políticos que componemos la corporación. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 11 de marzo. El artículo 73 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, facultando al pleno para asignar una dotación económica a cada uno de ellos, la cual deberá contar con una parte fija y una parte variable en función del número de miembros de cada grupo. Dicha dotación no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de dicha dotación. Así pues, siendo tres los grupos políticos, Partido Socialista, Partido Popular y Partido Aragonés, constituidos en este ayuntamiento, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, asignar a los grupos políticos municipales una dotación económica anual que estará integrada por los siguientes componentes. Un componente fijo de 500 euros anuales por cada grupo y un componente variable a razón de 28 euros anuales por cada concejal. Antes de dar la palabra a Manuel Pascual, como sé que lo habéis debatido en la comisión, recomiendo que os ajustéis lo máximo posible para no alargar en exceso la sesión. Tienes la palabra, Manuel Pascual. Bueno, va a ser breve. Bueno, esto pues es una decisión también que se va a tomar, también por unanimidad, después de también debatir. Quizá aquí haya habido un poco más de diferencias, pero que al final creo que se ha llegado a un entendimiento y se ha llegado a una unanimidad. Aquí pues antes que se sabe que la cuantía era de 600 euros igual por grupo, porque la dimarca un fijo y un variable por concejal. Creemos que es una cantidad a la de 500 euros, creemos que es justa, aunque en nuestro caso como grupo vamos a dejar de percibir menos cantidad de la que percibamos, unos 80 euros aproximadamente, o 70 euros menos. Pero también entendemos que se haya bajado el fijo y también se premie de alguna manera o se tenga en cuenta el número de concejales, aunque el esfuerzo de antes de elecciones vamos a pensar que ha sido el mismo para todos y durante el resto de la legislatura los grupos nos reunimos con nuestros comités locales y tenemos quizá a lo mejor los gastos parecidos o muy iguales unos grupos de otros. Sí que es verdad que entendemos que la lógica también dice que si nosotros al final hemos sacado un concejal, el Partido Socialista ha sacado seis y el Partido Popular ha sacado cuatro, pues bueno, de alguna manera también se vean premiados de alguna manera, por decirlo de alguna manera, con esa aportación de 28 euros por concejal. Por lo demás, pues bueno, también igual que antes, creo que es una medida que a partir de ahora, si los demás concejales, los demás ayuntamientos desean continuar, pues hemos abierto también un camino que creo que queda claro independientemente también de que ahora seamos tres grupos y a lo mejor en las próximas elecciones podamos ser cuatro, cinco, no se sabe, el mismo derecho tendrán unos que otros con ese mínimo y el resto, pues bueno, será cuestión de lo que los ciudadanos hayan decidido las elecciones. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, por nuestra parte, pues bueno, también hicimos el mismo planteamiento que hicimos en el anterior punto, que entendíamos que esto tenía que ser, pues bueno, justo antes de acabar la anterior legislatura, para que no se viera ni uno beneficiado ni otro perjudicado, independientemente del resultado de las elecciones, pero, pues bueno, se ha decidido hacer la mitad, nosotros estábamos de acuerdo y nosotros sí que es verdad que en principio éramos más partidarios de que hubiera una percepción más variable que lo que es el fijo, pues que entendíamos que no puede ser lo mismo, en este caso, el Partido Socialista con seis concejales que el Partido Aragonés, por ejemplo, con un concejal, tendríamos que la retribución, tenía que ir en ese baremo, pero, pues como así nos lo recordaba el señor secretario, era para, simplemente era para darle, pues, legalidad a esa retribución que hasta la fecha, al parecer, pues no la tenía o no la tenía de forma completa. Y, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo y yo, pues aprovechando este punto, pues también le quería hacer una propuesta al alcalde o al equipo de gobierno, como yo creo que lo hemos hablado alguna vez, es de la prestación de algún local público a cada uno de los grupos, que creo que ya lo hemos hablado y que yo creo que sería una buena forma, pues, para fomentar, pues bueno, un poco la relación o el trabajo de los distintos grupos de este ayuntamiento. Y, nada más, nosotros vamos a votar a favor, como así ya se estableció en la Comisión de Hacienda. Gracias. Alberto. Raúl. Pues sí, brevemente, como ya se ha dicho, hasta ahora los grupos municipales percibíamos cada uno de los grupos 600 euros y lo que nos indicó el secretario es que había que ajustarlo un poquito más a la legalidad actual. Esto se remontaba un poco como hablaba antes cuando hablaba de las asistencias a unos 20, 25 años, los que sean. La normativa ha cambiado y lo que había que hacer era establecer un fijo y un variable. Nuestra intención no era en ningún momento beneficiar ni perjudicar a ningún grupo. Nosotros lo que queríamos era ajustar la ley percibiendo aproximadamente lo mismo cada uno de los grupos. Y voy a decir lo que va a percibir cada grupo porque no se ha dicho, sí que hemos dicho lo que se percibía hasta ahora, que eran 600 euros, eso hacía un total de 1.800 euros en el presupuesto y lo que vamos a percibir ahora, cada grupo con lo que ha dicho el secretario, 500 euros fijos más 28 por concejal, Partido Socialista quedaría en 668 euros, Partido Popular en 612 y Partido Aragonés 528, lógicamente algo inferior de 600 euros porque tiene únicamente un concejal y como también computan el número de concejales, pues lógicamente se ve reflejado. El montante total serán 1.808 euros y era nuestra intención que ni más ni menos quedarnos más o menos todos igual. Estamos ahí en unas cifras muy similares y que además a las arcas del ayuntamiento no costase ni un euro, en este caso 8 euros más. Gracias, Raúl. Bien, en cuanto a lo que ha comentado Manuel Pascual, creo que ya se lo ha contestado tanto Alberto como Raúl, hacerlo así es porque la ley dice que tiene que haber una parte fija y una parte variable, entonces lógicamente es lo que produce esa disfunción en el caso del par que recibe un poquito menos. Y en cuanto al espacio para los grupos municipales, la propuesta que acaba de lanzar el portavoz del Grupo Popular en el pleno, yo creo que ya no la habían hecho antes y yo ya di instrucciones a mis concejales en estas reuniones que ha habido precisamente para hablar de lo de las retribuciones a los grupos y demás, que se empezará a trabajar. Por lo tanto, yo creo que se ha debido de hacer así. Y en cualquier caso, lo que sí que me gustaría decirle al Grupo Popular, que me parece muy bien que lógicamente que hagan la propuesta y que hagan cuantas crean convenientes, pero yo les agradecería que además de proponer así genéricamente que nos hicieran una propuesta concreta y que queremos este espacio porque no es sencillo, o sea, quiero decir, que como no es sencillo, si tenéis una propuesta, tenéis una opción, que le habéis dado alguna vuelta, porque ya digo, nosotros le hemos dado alguna vuelta y no es sencillo, pero agradeceríamos, creo que es algo que deberíamos hacer todos, que cuando propongamos algo, pero que lo propongamos lo más concretamente posible, independientemente de que creo que antes lo que se debería hacer es hablar en esas reuniones que tenemos o de la Comisión de Hacienda o en la comisión que queráis y entre todos vayamos buscando la solución. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente ni hay el mínimo problema si somos capaces de encontrarlo y de ponernos de acuerdo como hasta ahora. Os puedo asegurar que he sido concejal de la oposición de este ayuntamiento más años que del equipo de gobierno y muchos más que alcalde. Y me hubiera encantado entonces que el equipo de gobierno hubiera tenido esa misma sensibilidad y que los grupos tuviéramos ya un espacio en este ayuntamiento desde hace 15, 20, 25 o 30 años que hubiera sido lo lógico. Hasta ahora no ha sido posible, igual que tampoco había sido posible las retribuciones de los miembros de la corporación. Ojalá, siendo yo alcalde, también seamos capaces de llegar a ese acuerdo y de encontrar un espacio digno para todos los grupos municipales que lo único que tenemos que hacer, si queremos cumplir con nuestra obligación, pues eso es trabajar por nuestros ciudadanos, por los que nos han votado y por los que no. Y para eso se necesitan espacios y medios dignos. Por lo tanto, ahí nos vais a encontrar siempre. Pero ahí os agradeceríamos que nos concretaréis un poquito la propuesta y que la podamos ir hablando en las comisiones correspondientes. ¿Ninguna intervención más? Pues vamos a pasar a votar el punto número 3 del orden del día, que es asignar una dotación económica anual a los grupos políticos municipales. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Y pasamos al punto número 4, aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2016. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 15 de enero. Visto el plan de racionalización del gasto corriente para el 2016, confeccionado por Secretaría e Intervención, considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones y ayudas procedentes de la Administración autonómica, y considerando que la aplicación del plan contribuirá a lograr una utilización más eficiente de los recursos públicos y a la contención del gasto del Ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Calanda para el 2016, que será de aplicación a la Administración del propio Ayuntamiento, así como al Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Fundación Centro Buñuel Calanda. Disponer la aplicación del referenciado plan con efectos del día 1 de enero de 2016. Gracias, secretario. Sin nada, esto ya se habló en la comisión. Por nuestra parte no tenemos nada más que añadir. Muchas gracias, sobre todo por la brevedad esta vez. Alberto. Sí, por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar este punto en un plan de racionalización que creo que se aprueba año a año, un código que es genérico, que es de buenas prácticas, en el funcionamiento de toda administración pública, en el consumo de papel, en el gasto diario, porque yo entendemos, o desde el Grupo Popular entendemos, que una administración eficiente al final lo que dará es más y mejores servicios que puedan dar a todos los calandinos. Por lo tanto, me consta, y así lo sé, que por parte del Ayuntamiento se está trabajando mucho y bien en este aspecto y, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer nada más que apoyar este punto. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Brevemente también, como apuntaba Alberto, este es un mero trámite que todos los años debemos aprobar para luego tener esta documentación para presentar entre distintas administraciones a la hora de solicitar subvenciones o cualquier otra ayuda. Y sí que me gustaría resaltar que yo creo que, además del plan de racionalización del gasto corriente, yo creo que llevamos unos años ya incluso ahorrando más en muchas partidas de lo que indica el propio gasto corriente, que parece que hablemos, básicamente, de gastos de oficina y demás, pero bueno, al final yo creo que en muchos otros gastos importantes de suministros, de cualquier otro trabajo, el gasto corriente en general en el Ayuntamiento, pues yo creo que llevamos unos años de bastante ahorro, como así lo va demostrando año a año la liquidación de cada presupuesto. Gracias, Raúl. Pues sí, yo vamos sencillamente a resaltar que me parece, pues bueno, que es una de las condiciones que desde el Ministerio de Hacienda se nos vienen, se aplican a todos los ayuntamientos con carácter general, que en nuestro caso entiendo que no sería necesario, ni lo es. Agradezco en este caso que el portavoz del Grupo Popular haya reconocido que desde el Ayuntamiento, desde el equipo de Gobierno, en este sentido estamos haciendo esfuerzos, estamos trabajando, creo que ha dicho mucho y bien, que es cierto, pero que se lo agradezco, lógicamente viniendo desde su parte, pues es quizá más creíble que si lo digo yo, y bueno, una buena prueba de ello es como apunta al Concejal de Hacienda y como veremos también, pues el remanente de tesorería del ejercicio pasado de 2015, lo hemos cerrado con 876.587,63 euros de superávit, por lo tanto, pues creo que nos podemos sentir satisfechos todos, el equipo de Gobierno y yo lo estamos mucho, y vamos a seguir por ese camino que dijimos cuando tomamos posesión, hace ya casi cinco años, cuando entonces se nos quería imponer un plan de ajuste por parte del Gobierno del Partido Popular, recién llegaba al Gobierno Central, que ya dijimos que no íbamos a hacer, porque se ponía a hacer un montón de recortes en cosas que nosotros no queríamos recortar y que sabíamos que es lo que había que hacer para que este Ayuntamiento tuviera las cuentas saneadas y fuera capaz además de prestar unos buenos servicios de calidad, que es lo que hemos hecho. Por lo tanto, independientemente de que esto sea un mero trámite, que nos obligan desde el Estado y desde el Gobierno Central y que cumplimos como cumplimos con todas las obligaciones que se nos imponen, a veces más gustosamente que otras, pero tenemos que cumplir con ellas y las cumplimos. Entonces, si os parece, pasamos a votar el punto cuarto de hoy día, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2016. ¿Voto a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número cinco, aprobar la modificación número uno en el presupuesto municipal de 2016. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 11 de marzo. Se informa a la comisión acerca de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito en el vigente presupuesto 2016, consistiendo tales gastos, en primer lugar, en el otorgamiento de una subvención al Instituto Municipal de Servicios Sociales para atender los gastos de funcionamiento de la residencia de la tercera edad. En segundo lugar, en la adquisición de dos parcelas en el polígono industrial Cueva de San José y, finalmente, en la adquisición de una nave en el polígono industrial Cueva de San José. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, doña Isabel Barberán, don Javier Cueto y don Manuel Pascual Conesa. Se abstiene don Alberto Herrero. En consecuencia, la comisión por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número uno barra dos mil dieciséis del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario de acuerdo con el siguiente resumen. Se incrementan gastos por importe de 20.310 euros para otorgar una subvención al Instituto Municipal de Servicios Sociales. Se incrementan gastos en 31.900 euros destinados a la compra de dos parcelas en el polígono industrial Cueva de San José. Y se incrementan gastos en 150.000 euros destinados a la adquisición de una nave industrial en el mismo polígono Cueva de San José. Total de incremento de gastos 202.210 euros. Se financian estos gastos mediante los siguientes incrementos de ingresos. Se incrementan en 20.310 euros los ingresos previstos por el concepto del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Se incrementan los ingresos en 31.900 euros como consecuencia de la venta de las mismas parcelas que se proyecta adquirir en el polígono industrial. Y se incrementan los ingresos en 150.000 euros con cargo al superávit con el que se ha cerrado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015. Por tanto, los ingresos se incrementan igualmente en 202.210 euros. Segundo, se propone exponer este expediente al público mediante un anuncio en el boletín oficial de la provincia durante 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubiera presentado reclamación alguna. Gracias. Mario Pascual. ¿No? ¿Alberto? Sí. Sí, bien. Como bien ha dicho el señor secretario, nosotros en la Comisión de Hacienda nos abstuvimos y nos abstuvimos por una sencilla razón. Como bien ha dicho, esta modificación del número uno del presupuesto contemplaba tres partidas, una y una compra y la posterior venta de unas parcelas del polígono de la Cueva San José. Luego la resolución de talleres y montajes Calanda en la que creo recordar que hay unos administradores subsidiarios, uno por cada grupo de este ayuntamiento y por lo tanto ya se llegó ahí a un acuerdo y por lo tanto nosotros estábamos de acuerdo y lo que nosotros solicitamos al señor secretario es que estas dos se separaran estas partidas de la modificación para que nosotros en estas dos que acabo de comentar estábamos de acuerdo pero lo que no estábamos de acuerdo es en la subvención que se debía recibir a la residencia de Calanda. Y no estábamos de acuerdo por una razón que creo que es obvia. Una entidad de este ayuntamiento que genera una serie de ingresos por una serie de personas residentes y luego tiene una serie de gastos de personal, mantenimiento y otros no entendemos cómo es posible que una empresa que al final tiene que ser considerada a nuestro punto de ver como una propia empresa no podemos entender cómo un ayuntamiento tiene que ser una administración en este caso subsidiaria en el que apoye económicamente si no logra subsistir o no logra ese déficit al final de año. Por lo tanto nosotros creemos que es un problema de gestión un problema de una gestión ineficaz por parte de este ayuntamiento y digo por parte de este ayuntamiento de este equipo de gobierno y no digo de las personas que están trabajando allí porque a mí me consta que todas las personas cada una de ellas pues se realizan más que de sobras la labor que a ellos les encomienda. Entonces nosotros entendremos que es un problema un problema serio no es la primera vez que este ayuntamiento tiene que aportar dinero a esta residencia y por lo tanto yo creo que a grandes problemas tiene que haber grandes soluciones y por parte de este equipo de gobierno no se nos ha presentado o creemos que no se han presentado las soluciones pertinentes. Entiendo o a mí me gustaría que este equipo de gobierno pues fuera un poco más allá de las soluciones que así nos comunicaron en la Comisión de Hacienda creemos que la residencia en este caso necesitaría a bote pronto realizar una auditoría externa para valorar todos los posibles problemas que puede tener y analizar el porqué genera esta serie de deuda. Creo que como toda empresa privada como toda empresa de vecino que vamos a mí me gustaría o ojalá fuera así que en caso de que a final de año presentara un déficit económico en sus cuentas pudiera venir a este ayuntamiento a final de año presentar el balance y solicitar una subvención y que así se le diera. Yo creo que esto tiene que ir un poco más allá y yo por lo tanto yo instaría que este equipo de gobierno solicitara una auditoría a las tantas y muchas empresas y de gran calidad que hay en España para que analice la situación. Yo he recabado información de otras residencias de la zona y conforme a los ingresos que por ejemplo lo generan pues por dependientes o personas que están que tienen una dependencia severa pues hay residencias que están pagando 1.140 euros por persona. Aquí en esta residencia se está pagando creo que bastante más 1.400 yo creo que la persona más dependencia más severa unos 1.400 euros y por lo tanto tengo conocimiento que estas residencias generan superávit y por lo tanto no entiendo que esta residencia genere déficit. por lo tanto yo apoyaré yo no voy a aprobar la modificación número 1 de presupuesto porque entiendo que para aprobarla tendría que venir acompañada de una solución o de intentar remediarle el problema que hay y como entendemos que no que no se han puesto las medidas suficientes sí que se han valorado me consta que se han valorado y que los concejales lo están haciendo pero yo creo que hay que ir más allá porque este es un problema pues que si se perdura en el tiempo pues la verdad es que tendríamos un gran problema con la residencia que creo que tan necesaria y tan importante es para un pueblo como Calanda así que por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de este punto nada más. Gracias Alberto. Raúl. Bueno en cuanto de las tres de las tres partes en que consta la modificación del presupuesto la primera que es la que creo que tiene un poquito más de enjundia que es la de la la del Instituto Municipal de Servicios Sociales tuvimos una primera comisión de de Hacienda en la que se presentó esta modificación y ya el Partido Popular e incluso el Partido Aragonés no vieron muy claro el asunto y se solicitó una segunda comisión con la presencia de la directora de la residencia del Instituto de la residencia para que nos explicara un poco cuál era el motivo de esta necesidad de la residencia de que el Ayuntamiento le otorgara una subvención de estos 20.000 euros. La residencia hace pues yo creo que cinco o seis años directamente en el presupuesto municipal tenía ya desde el 1 de enero una subvención contemplada de unos 50 a 60.000 euros aproximadamente. Desde hace no recuerdo cuatro o cinco ejercicios esa cantidad se convirtió a día 1 de enero en cero euros todos los ejercicios. Llamamos a la directora para que nos explicara la situación y yo creo que vimos todos claro allí en la comisión cuál era la situación o por lo menos más o menos nos lo clarificó. El gasto corriente vimos que era prácticamente asumible según los datos de la propia directora y yo creo que en lo que coincidimos los tres grupos es que la raíz del problema podría estar en las bajas a las que debía hacer frente la residencia del instituto que son en el año 2014 y en el año 2015 aproximadamente unos 1.100 días cada uno de los dos años. Lógicamente es un número elevado de bajas y por si acaso se ha querido dejar caer lógicamente nosotros tampoco ponemos en duda ni el empeño de los trabajadores en la residencia ni la necesidad de las bajas que necesiten coger ni su profesionalidad desde luego que no pero al final lo que tenemos encima de la mesa es que ahí hay un número considerable de días de baja al año y lo que tiene que hacer la residencia en el instituto es pagar según el convenio el 100% del salario o de los gastos empresariales seguridad social y demás del trabajador que está de baja más además pagar el salario lógicamente del trabajador sustituto que sustituya a esa persona que está de baja de ahí de esos dos ejercicios con ese elevado número de bajas que además coinciden con una gran cantidad creo que 8 bajas por maternidad con lo cual no son bajas ni por contingencias comunes ni por bueno contingencias comunes sí pero no por resfriados ni por gripes ni demás son bajas digamos más justificadas las otras podrían serlo a lo mejor menos según criterios médicos ni por enfermedades profesionales ni ni nada similar son pues eso embarazos que son una buena cantidad en parte porque la residencia lo que tiene mayoritariamente son mujeres que es algo además de lo que siempre nos hemos enorgullecido de tener la posibilidad en el Ayuntamiento de Calanda de ofrecer trabajo a 40 o 50 mujeres en la localidad que yo creo que hay pocas o ninguna empresa o a lo mejor alguna puntualmente las cooperativas en la campaña que puedan dar trabajo a tantas mujeres entonces lo que quiero decir es que hemos visto cuál es la causa de esta necesidad de otorgar esta subvención a la residencia y es algo yo creo y por lo que hemos visto en los años anteriores algo transitorio por lo tanto yo creo que algo transitorio lo deberíamos aprobar todos porque además este dinero es para pagar a proveedores que en este caso tienen unas facturas pendientes de cobrar y si no aprobamos esta subvención a quien vamos a perjudicar es a eso se puede criticar la gestión de la residencia pero al final a quien estamos perjudicando es a esos proveedores que van a dejar de cobrar esas facturas a partir de ahí todo lo demás auditorías externas que no hayamos traído soluciones que no se planteen cualquier otra de las cosas que se han dicho yo creo que eso es un tema que debe tratarse por todos en el Instituto Municipal de Servicios Sociales yo creo que aquí no venimos a debatir sobre el funcionamiento de la residencia cuáles son los problemas que tiene o cuáles son las soluciones que le tenemos que dar yo creo que para eso está el Instituto Municipal de Servicios Sociales que es donde hay que aportar esas sugerencias donde hay que tomar las decisiones y no acompañarlas a esta modificación de crédito esta modificación de crédito lo que hace es la necesidad cubrir una necesidad que tiene la residencia yo creo repito transitoriamente porque así lo ha demostrado los ejercicios anteriores y que lo que debemos hacer todos es aprobarla para poder pagar esas facturas y que puedan comprar esos proveedores por lo tanto con la argumentación que has dado me parecería incluso más lógico votar en contra que abstenerse sinceramente porque es no mojarse ¿has dicho que vas a votar en contra? vale pues perdón entonces no le he oído no le he entendido bien pues entonces sí vale con ese argumento me parece lógico que votéis en contra pero me parece lógico con ese argumento pero no creo que sea correcto ese argumento porque ese argumento se tiene que llevar pienso al Instituto Municipal de Servicios Sociales y no a la modificación de crédito por mi parte nada más en ese punto y en los otros dos brevemente por no extenderme bueno pues el polígono en las dos parcelas del polígono de la Cueva de San José de dos propietarios que compraron con unas condiciones en su día unas parcelas al cabo de los años no han cumplido esas condiciones lo que hace el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es revertir esas parcelas al ayuntamiento y además sobre todo por la demanda de una empresa que lo que nos ha pedido es suelo en ese polígono por lo tanto tenemos que comprar comprar no tenemos que devolver o comprar esas parcelas a los propietarios que las compraron en su día y que no han cumplido el pliego para vendérselas que ahí es donde de donde se incluye el ingreso de estos 31.900 euros a otra empresa que si está interesada en crear ahí pues una empresa y con sus puestos de trabajo con lo que corresponda y por último y por último es la nave del tema de Tamoca y demás el ayuntamiento va a comprar la nave que actualmente estábamos utilizando pero que realmente en el polígono de la Cueva de San José que realmente no era del ayuntamiento sino que era de de Tamoca de la Fundación Calanda ahí teníamos un problema enquistado con una sociedad que se creó en su día yo creo que no me llegaba a enterar nunca muy bien para qué ni por qué ni con qué motivo pero ahí se ha quedado el problema enquistado y al final lo único que hemos hecho es buscar una salida para unos acreedores que están ahí con un dinero pendiente de cobrar y al final yo creo que es la mejor decisión que se ha tomado puesto que está todo el mundo de acuerdo tanto los administradores actuales como los acreedores pues al final nos quitamos este tema de encima que yo creo que Colea ya por lo menos desde hace 10 o 12 años no recuerdo en cualquier caso bueno el que tiene toda la información es el alcalde y si lo que pues que de algún dato más nada más bien gracias Raúl ya veis que en fin no digo nada pero lo voy a decir ahora estamos debatiendo la modificación presupuestaria número uno del presupuesto creo que nos deberíamos de ceñir Alberto al punto del día pero en fin como muy bien te ha dicho Raúl lo que pasa que él te lo dice pero luego cae un poco ocurre el mismo error hay cosas que se tienen que hablar en el Instituto Municipal de Servicios Sociales ya se hablarán allí y os digo lo mismo que con el tema de los grupos los locales para los grupos estaremos ansiosos y deseosos de que además de lo de la auditoría que ya os adelantamos que no estamos de acuerdo porque entendemos que no es necesaria y vale un dinero que lo que menos necesita ahora en estos momentos de la residencia es gastar más dinero en algo que para nosotros no es necesario porque no hay ningún problema las cuentas están perfectamente auditadas está todo clarísimo y habéis tenido toda la información del mundo porque también quiero corregir a Raúl en la primera comisión de Hacienda en la que se vio reconocimos nosotros que probablemente porque se hablaba de la modificación presupuestaria y no se había dado la información en el Instituto Municipal de las razones y nosotros ofrecimos una nueva comisión para explicar las razones ni siquiera nos la pidieron ofrecimos nosotros porque entendimos que no se había explicado suficientemente ahora no ahora ya sí que está suficientemente explicado y ya digo ojalá en la primera reunión que haya del Instituto pues vengáis allí y nos promueguéis las soluciones que a vuestro juicio se tengan que aplicar pero en principio ya tengo que decir que os veo un poco despistados tú mismo has dicho que no lo entendéis que no lo podéis entender yo creo que si alguna vez os tocara gobernar lo entenderíais y no verías lo de la residencia tal como lo has planteado solamente has hablado de números y allí lo que hay es personas residentes ancianos que necesitan muchos cuidados y que te garantizo yo y el día que quieras en el Instituto Municipal nos traes las cuentas no conozco no conozco ninguna residencia pública que tenga superávit para que una residencia tenga superávit que las hay las hay lo sé yo te digo exactamente cómo lo hacen rebajando la calidad de los servicios alimentando peor a los residentes cuidándolos peor limpiando menos y pagando menos a los trabajadores y eso es lo que hace la empresa privada porque claro la empresa privada cuando gestiona residencias la gestiona aparte para un servicio para como empresa privada que es pues para ganar dinero que los empresarios y tienen todo el derecho del mundo que arriesga su dinero tiene todo el derecho del mundo a ganar pero ese no es el concepto de la residencia de Calanda insisto nosotros estamos muy satisfechos de la gestión que hemos hecho allí tengo total confianza en la concejal responsable de servicios sociales y vicepresidenta del instituto en Javier Cueto que son los que están allí intentando poner soluciones a unos pequeños problemas que hay y que ya veréis como antes de que acabe la legislatura estarán totalmente solucionados en cuanto a lo de Tamoca que ha explicado también el concejal de Hacienda bueno decir que lo del superávit que supongo que todo el mundo le dará la importancia que tiene pero esta operación que es para solucionar un problema que está enquistado en este ayuntamiento desde hace un montón de años que por cierto quiero recordar que todavía se debe dinero a Construcciones Lecha que es quien hizo la primera nave que era de FAMI y Aragón y de lo que fue Tamoca del polígono ¿vale? y se debe dinero a Hacienda porque aquella empresa aquella asociación sin ánimo de lucro y aquellas asociaciones de minusválidos que se trajeron a Calanda de la mano de un alcalde del Partido Popular y que lo que hoy es la residencia de ancianos esa que no entienden los del Grupo Popular iba a ser una residencia para personas con distintos tipos de minusvalías psíquicas sensoriales y físicas y aquello sí que era un desastre y una ruina pues se debe también dinero a Hacienda porque no cumplieron con los puestos de trabajo con el mantenimiento de los puestos de trabajo que dijeron que iban a mantener y hubo que devolver parte de la subvención se debe dinero al Ayuntamiento de Calanda que durante varios meses tuvo que hacer frente a las nóminas porque aquellos señores tan eficientes y tan competentes que era una empresa privada pues resulta que como no podían pagar las nóminas para que los trabajadores que trabajaban allí cobraran el Ayuntamiento de Calanda tuvo que religiosamente pagar la nómina y estamos hablando de 90.000 euros aproximadamente se debe dinero a la gestoría que ha llevado las cuentas de esa empresa desde el principio y se debe el 50% de los honorarios porque también el Grupo Popular decidió demandar al anterior alcalde de Calanda por la permuta que hizo de la nave por la otra nave de Ferrari Ascueto y que yo creo que todo el mundo sabe más o no vamos a repetir la historia pero el Ayuntamiento de Calanda cuando yo llegué a la alcaldía pagamos cuando salió absuelto el anterior alcalde pues pagamos el 50% que entendíamos según el secretario que correspondía al Ayuntamiento pero el 50% que correspondía a la empresa Atamoka todavía se debe a los abogados que defendieron al anterior alcalde de Calanda de aquellas acusaciones falsas como siempre del Grupo Popular y por lo tanto la única forma de poder pagar todo eso es que el Ayuntamiento de Calanda acabe comprando esa nave por 150.000 euros que no es el precio de mercado de hoy que tiene hoy la nave pero como afortunadamente tenemos un superávit como hemos dicho de 800.000 euros y lo podemos hacer pues la vamos a comprar vamos a pagar todo lo que se debe de la nefasta gestión que se ha hecho allí durante años y años y vamos a solucionar el problema los del PSOE que según se ve somos los manirrotos y los que no lo sabemos pero bueno pues en esta ocasión hemos sido capaces de encontrar una solución a un problema que nos encontramos aquí cuando llegamos a gobernar este Ayuntamiento hace ya casi 12 años y que el Partido Popular no fue capaz de solucionar y finalizo ya agradeciendo aunque lo ha explicado también muy bien el concejal de Hacienda hubo personas que en unos años en Calanda pensaron que sus empresas iban a ser capaces de realizar unas inversiones el Ayuntamiento sacó a su basta unas parcelas en el polígono las compraron finalmente la realidad se impuso a los deseos de esas pequeñas empresas calandinas no fueron capaces de hacer la inversión que habían planteado y que por eso se les vendió las parcelas y aunque el Ayuntamiento tiene todo el derecho del mundo a que esas parcelas reviertan incluso se podía haber intentado pero no se nos ha pasado ni por la cabeza que revirtieran sin tenerles que devolver lo que pagaron como la disposición por parte de los propietarios de esas personas adjudicatarias ha sido fantástica lo quiero agradecer hay otra empresa de Calanda que se quiere instalar en estos momentos allí y ellos previo unas conversaciones han entendido cuál era la situación y yo aparte de que legalmente sea así pero se los quiero agradecer porque creo que también se podían haber opuesto aunque sin razón pero se podían haber opuesto más de lo que lo han hecho y haber dificultado la solución y si os parece vamos a votar el punto que era sencillamente la modificación presupuestaria número uno del presupuesto y no se debería a mi juicio haber entrado pero como no me importa a mí no me importa que los plenos duren tres horas me parece que no es conveniente para los que los ven pero por mi parte no hay problema y quizás no deberías haber entrado tanto en el fondo si haber hablado más del tema económico que es lo que se trata en una modificación presupuestaria votamos pues el punto número quinto del orden del día aprobar la modificación número uno en el presupuesto municipal de dos mil dieciséis votos a favor pues creo que somos seis porque falta un concejal votos en contra cuatro abstenciones por tanto ninguna queda aprobado el la modificación número uno del presupuesto con seis votos a favor y cuatro en contra del grupo popular y pasamos al punto número seis del orden del día que es asignar el nombre de Luis Eduardo Aute a una calle de Calanda señor secretario dictamen de la comisión de hacienda de 24 de febrero el cantautor poeta pintor y director de cine Luis Eduardo Aute mantiene desde hace años una estrecha relación con la cultura y con el pueblo de Calanda buena prueba de ello son las múltiples colaboraciones del cantautor con esta villa entre las que como botón de muestra merece citar las siguientes en 2005 presentó en el festival de cine 22 por don Luis su corto de animación un perro llamado dolor ha expuesto en varias ocasiones en el centro Buñuel Calanda en 2009 ejerció como invitado de honor en el acto de romper la hora de la semana santa en uno de sus últimos discos incluye la canción Allí un perro Calanda Luz dedicada a Calanda su semana santa y Luis Buñuel por tal motivo un grupo de tambores de Calanda actuaron en dos de los conciertos de su gira de presentación del disco en el año 2014 ejerció como pregonero en el acto de inauguración de las jornadas nacionales de exaltación del tambor y del bombo celebradas en Calanda por todo lo cual y como muestra de gratitud del municipio de Calanda se considera oportuno otorgar al cantautor una distinción o mención honorífica que testimonie nuestro agradecimiento sometido el asunto a votación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero asignar el nombre de calle Luis Eduardo Aute al vial público que lindante por el este con el pabellón municipal de festejos discurre entre el paseo de Alcañiz y la avenida de Andorra del municipio de Calanda gracias Manuel Pascual si bueno en este en este tema está claro que de bien nacidos es ser agradecidos ¿no? como dice el dicho yo creo que primero es un un personaje es un artista a nivel voy a decir mundial que aparte de su labor como cantautor pues también es pintor y también pues ha hecho algún que otro cortometraje y bueno lógicamente como ha hecho el secretario en su último penúltimo disco porque incluyo la canción citando a Calanda ha sido ha roto ha participado en romper la hora igual y otra cosa importante en Calanda hay calles con nombres que ni siquiera han estado nunca en Calanda ¿no? que más que hacerle una calle a alguien que ha estado en Calanda muchas veces que creo que siguiera estando si su salud se lo permitió ojalá sea así y bueno y precisamente pues por eso de alguna manera el honor quizás sea más grande porque el hombre pues afortunadamente sigue está vivo ¿no? que mejor que hacer una calle cuando uno está en vida que no cuando ya ya no está por lo cual nosotros pues es como como bien ha dicho secretario como motivo de agradecimiento pues estamos de acuerdo en que se le se le haga una se le dé el nombre de una calle de Calanda a Lucio de Arduarte Gracias Manuel Pascual Alberto Sí por nuestra parte pues considerando también la persona de Lucio de Arduarte y la canción que por nombre que hizo referencia a nuestro pueblo y que en las jornadas nacionales del tambor se expuso para conocer bueno ya se sabía pero ya se conocía pero que se expuso en el pabellón yo creo que de forma acertada por lo tanto el grupo municipal del partido popular también considera acertada la apuesta de esa calle de esa calle que no tiene nombre y que por lo tanto creemos que es una persona que cumple los requisitos para que tenga una calle en Calanda y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de esta propuesta gracias Alberto Javier buenas noches a todos pues como dice mi padre el amor con amor se paga vale entonces una persona a la cual nos ha promocionado el pueblo tanto el CBC como la Semana Santa cada vez que se le ha llamado cada vez que se ha pedido colaboración ha estado ahí siempre nos ha escrito una canción como mínimo creemos que es un gesto muy bonito por nuestra parte y como remarcaban los compañeros el hecho de que no se haga opóstumo sino que esté vivo aún entonces yo creo que es que es algo muy bonito que a él creo que le va a hacer mucha ilusión y que que nos lo va a reconocer y que va a seguir apoyándonos y ayudándonos a promocionar nuestro pueblo y nuestra cultura cada vez que que le se lo solicitemos nada más Javier muy bien gracias pues yo lo que quiero es agradecer a a a todos los grupos la unanimidad creo que cuando se distingue a alguien por parte de una corporación o de un municipio lo mejor es que lógicamente que 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 no haya votos en contra solamente añadir a lo que se ha dicho que se ha olvidado poner en la relación y creo que es importante porque cuando con ocasión de su visita para ser el pregonero de las jornadas nacionales estando ahí en el pabellón después de intervenir me dice un comentario lo único que me falta hacer en Garanda es venir a cantar y le dije pues Luis Eduardo cuando quieras y eso ocurrió el año pasado en 2015 en la semana santa del 2015 nos dio un concierto que supongo que muchos lo recordarán y que además él no cobró su caché cobraron los músicos lógicamente cobraron sus músicos tuvimos que pagar el equipo de sonido pero Luis Eduardo Aute cantó en Calanda un concierto de una duración no recuerdo ya pero de más de dos horas sin cobrar un céntimo por lo tanto pues en fin si eran pocas razones las que se habían expuesto pues una más es un artista con una que quizá en estos momentos tenga incluso más repercusión y más renombre y más éxito al otro lado del océano que en España que en Europa en estos momentos está en Quito está en una actuación y cuando vuelva de Quito además como casi siempre en fin le hemos dicho que le vamos a dedicar la calle cuando se aprobó en la comisión y si fuera de otra manera hubiera dicho pues hoy os lo agradezco mucho pero en fin pues que hasta la próxima y sin embargo pues ya nos ha dicho que viene de Quito baja del avión prácticamente el lunes por la mañana y el jueves esperamos que esté aquí a mediodía para cuando le hagamos la inauguración de la calle pues estará con nosotros y probablemente pase prácticamente toda la Semana Santa con nosotros porque entre otras cosas porque por lo menos él lo dice y yo me lo creo porque hace muchas veces que cuando viene a Calanda se lo pasa muy bien dice que este pueblo es un pueblo muy raro y que él está aquí muy a gusto y que nos parecemos bastante a él y que siempre pues se inspira y bueno así ocurrió con esa maravillosa canción que se titula allí pero que un día en una de las de las visitas que nos hizo nos hizo una vez y dice pues mira Calanda Perro Andaluz Cal Andaluz y bueno de allí le surgió la inspiración para hacer esa maravillosa canción que ha rondado pues todo el mundo y que lógicamente ha contribuido a que nuestro pueblo sea si cabe un poco más más conocido por lo tanto vamos a votar si os parece y pues ya anunciar que el jueves santo a las 12 de mediodía estaremos allí en el pabellón para hacerle este sencillo y humilde homenaje pero que él se merece desde luego eso y muchísimo muchísimo más votos a favor del punto 6 del orden del día bueno votación del punto 6 del orden del día asignar el nombre de Luis Eduardo Aute a una calle de Calanda votos a favor por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número 7 que es elegir a los nuevos jueces de paz titular y sustituto de Calanda señor secretario comisión de hacienda de 24 de febrero se informa a la comisión que durante el periodo de información pública que se iniciaba el día 29 de enero de 2016 y finalizaba el día 22 de febrero han sido presentadas las siguientes solicitudes para acceder a los cargos de juez de paz titular y sustituto de este municipio don José Emilio Monzón Montañés y don Miguel Ángel Aguilar Esteban siendo los solicitantes candidatos idóneos plenamente capacitados y con arraigo en el municipio tras la pertinente deliberación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar la elección de don José Emilio Monzón Montañés para ocupar el cargo de juez de paz titular segundo aprobar la elección de don Miguel Ángel Aguilar Esteban para ocupar el cargo de juez de paz sustituto tercero hacer constar que a juicio de esta corporación los elegidos no se encuentran incursos en causas de incapacidad e incompatibilidad y cuarto remitir el presente acuerdo al juzgado de primera instancia e instrucción de Alcañiz para que por conducto de este la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón efectúe el pertinente nombramiento gracias Marlo Pascual si bueno en este punto pues lo lo primero que queremos hacer desde el partido de Aragón es dar las gracias al anterior juez de paz por su a Miguel Ángel Aguilar por su por su trabajo y su entrega durante estos años que que ha ostentado la titularidad del juzgado de paz ahora pasa a ser sustituto con lo cual creo que desde su puesto va a seguir igual colaborando y siendo la persona responsable y sensata como lo ha sido en el ejercicio de su cargo hasta ahora y bueno con el nuevo juez de paz pues no sé qué vamos a decir además desde el partido de Aragón es cuando José Emilio pues fue concejal del partido de Aragón durante unos años creemos que que es una persona también muy sensata cabal tranquila que para el cargo de juez de paz creo que es una de las condiciones que que dado las circunstancias que se puede encontrar con algún caso pues entre vecinos que sea una persona tranquila y de alguna manera que como su nombre indica ponga ponga paz ¿no? desearle todos los éxitos él ya conoció un poco también el funcionamiento del ayuntamiento es una persona también que colabora en muchas cosas que se le pide así como es el director del periódico del Colenda y una persona que conoce a fondo el pueblo y creo que que a muchos de sus habitantes y creemos que lo que lo hará bien igual que su antecesor y sus otros antecesores simplemente darle la enhorabuena y vamos a apoyar el nombramiento gracias Manuel Pascual Alberto si por parte del Partido Popular pues como no podía ser de otra manera pues agradecer la labor que ha hecho durante estos años a Miguel Ángel Avilar yo creo que ha sido una persona pues que ha mediado en muchos importantes temas que ha sabido encauzar todos los problemas o la mayoría de los problemas y por lo tanto yo creo que hay que estar agradecidos porque creo que me consta también que ha estado más años de los que en principio eran los que tenía que estar en la labor por otro lado pues también como no pues agradecer al nuevo juez de paz pues desearle y felicitarle por este nuevo puesto un puesto que pues bueno que es un complejo porque hay situaciones que se viven desagradables entre los vecinos y que y que yo creo que la cordura en este caso de José Emilio Monzón le hará ser una persona pues como ya lo es a nivel de pueblo respetada y que por lo tanto yo como concejal y como miembro del Partido Popular pues solo le felicito pues porque haya tenido a bien aceptar esta 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 labor que va a tener que acometer nada más Gracias Alberto Javier Pues al igual que mis compañeros agradecer a Miguel Ángel Aguilar como juez titular y Andrés Albacar como juez suplente suben a hacer su tiempo su trabajo dedicado a los carlandinos durante estos años Felicitar a José Emilio Monzón que va a ser nuestro juez titular como habéis dicho y a Miguel Ángel Aguilar que va a ser nuestro juez suplente desearles mucha suerte a los dos mucho acierto en las decisiones que tienen que tomar ya que muchas veces como decía Alberto no son nada fáciles además son entre vecinos conocidos y es muy difícil tener siempre la hora de medir donde la tienes que tener para poder tomar decisiones a hacer todas y con el permiso del alcalde anunciaros que después de Semana Santa se hará un acto en el cual se hará como el traspaso de poderes del juez titular ahora al futuro juez titular Miguel Ángel la hora de medir la hora de medir la hora de medir la hora de medir a José Emilio ya anunciaremos la fecha que no lo tenemos claro aún nada más gracias Javier yo me sumo a lo dicho por los tres portavoces hay que agradecerle a Miguel Ángel como decía Alberto en principio iba a estar ocho años desde la legislatura pasada cuando llegué a la alcaldía le pedí que ya tocaba renovar le pedí porque no es fácil encontrar personas dispuestas y con el perfil adecuado para este cargo de juez de paz y Miguel Ángel lo ha hecho extraordinariamente bien lo convencí para que estuviera dos años y finalmente pues ha estado cuatro años más pero claro ya ahora y dijo oye yo ya no ya no quiero más y bueno la sorpresa y lo que agradezco es que porque en fin esto lleva un procedimiento que desde la secretaría se ha llevado se publicó en el boletín oficial de la provincia y la suerte que hemos tenido es que bueno pues José Emilio Monzón que también coincide en el mismo situación laboral que Miguel Ángel que también nos parece que es algo importante son personas que están jubiladas que por lo tanto tienen tiempo porque pues lógicamente hay que dedicarle unas horas y bueno José Emilio pues se ha presentado en tiempo y forma que las últimas veces no se presentaba nadie y había que ir digamos a la busca ¿no? del juez de paz que siempre es siempre es peor José Emilio lo conozco personalmente en Calanda nos conocemos todos pero he tenido ocasión de trabajar con él en diferentes ocasiones y estoy convencido de que pues va a hacerlo igual que lo ha hecho Miguel Ángel que tiene ese perfil reúne esas características para poner paz porque lógicamente un juez de paz pues no debe ser como aquel bombero que apagaba el fuego echando gasolina ¿no? sino que pues precisamente tienen que ser personas con esa parte digamos de moderación de diálogo y de saber poner paz que como también se ha dicho y no quiero repetirme mucho no es en ocasiones no es nada sencillo porque son hay que intereses contrapuestos y que hay que que mediar aunque independientemente que finalmente sea el juzgado de Alcañiz si la cosa llega a mayores quien tenga que resolver hoy como se ha leído en el dictamen en principio lo que estamos haciendo es aprobarlo en el pleno pero lo debemos de remitir esto como se dice al juzgado de primera instancia de instrucción de Alcañiz y que supongo que tendrá que hacer una serie de trámites administrativos y cuando ya nos comuniquen digamos que se puede nombrar oficialmente pues como decía nuestro portavoz en este salón de plenos ya se hizo cuando Miguel Ángel Aguilar sustituyó a Santos Lucio que fue el anterior juez de paz ya se hizo aquí en el salón de plenos en fin un acto sencillo en el que de alguna forma se hace el traspaso de poderes y bueno la corporación después iremos a tomarnos un aperitivo con ellos como ha dicho Javier pues en cuanto tengamos ya el nombramiento definitivo y oficial y pongamos la fecha pues ya lo comunicaremos para que todo el mundo lo sepa y pueda venir los que quieran a este salón de plenos para ver la toma de posesión del nuevo juez de paz por mi parte nada más y si os parece votamos el punto 7 del orden del día que es elegir a los nuevos jueces de paz titular y sustituto de Calanda votos a favor pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto 8 que es la moción del grupo popular reivindicando la no supresión de la diputación de las diputaciones provinciales entiendo aunque aquí pone las diputación provinciales no es tan singular y otro un plural la propuesta del grupo municipal popular dice lo siguiente es de fecha 26 de febrero del 2016 desde el comienzo de nuestra democracia las diputaciones provinciales han sido coprotagonistas como gobiernos locales intermedios de la mejora general de nuestros pueblos ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera a lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia cooperación y asesoramiento de los municipios facilitando su adecuado funcionamiento especialmente en el caso de los rurales su labor de coordinación territorial de auxilio a los pequeños y medianos municipios de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por sí solos de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal ha sido definitiva para la gestión local no voy a extenderme en la lectura de todo lo que son los antecedentes pero por estos razonamientos y por otros más que se exponen finalmente el grupo municipal popular en el ayuntamiento de calanda somete al pleno de la corporación la aprobación de los siguientes acuerdos primero reivindicar el valor institucional de las diputaciones provinciales como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y el acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios segundo exigir al futuro gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que bajo su amparo conviven en municipios rurales y tercero valorar que el presente inmediato de las diputaciones no pasa por su eliminación sino por alcanzar junto con los ayuntamientos el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos en las que no se solapen competencias y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás administraciones del Estado Gracias señor secretario Manuel Pascual Sí a ver nosotros con esta moción y si me yo al contrario que el secretario que ha recortado yo sí que me he leído alguna cosa más y si me permitís un poco ya sé que es una moción que no sólo la ha hecho el Partido Popular de Calanda sino que es una moción digamos a nivel general daros las gracias o daros enhorabuena porque parece ser que ya sabéis el gobierno que va a haber o sabe el Partido Popular lo que va a haber porque uno de los puntos que se ponen como motivo de esto es que hay un acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos para si llegan al gobierno pues eliminar las diputaciones todos sabemos que solos no actualmente no sabemos el gobierno que hay pero parece que el Partido Popular da por hecho que va a ser así con lo cual a lo mejor pues un poco nos tenemos que alegrar todos de que al final tendremos un gobierno pronto que falta que hace pero bueno fuera de este pequeño comentario nosotros sí que vamos a apoyar esta moción porque nosotros estamos siempre a favor de mantener las diputaciones y también estamos a favor de mantener cualquier institución y más en nuestra provincia que es una provincia pequeña que defienda los intereses de la provincia de Teruel incluido también las comarcas también me hubiera gustado que aquí se hubiera incluido el tema de las comarcas pero bueno parece ser que de esto Ciudadanos y el PSOE no han dicho nada pero sí que me gustaría que también el Partido Popular se tuviera en cuenta también eso entendemos que las diputaciones son necesarias ahora mismo ni entendemos que se quiten diputaciones ni entendemos que se quiten comarcas ni entendemos que se quiten ayuntamientos como alguien algunos partidos por ahí pues han dejado un poco caer creemos y más el funcionamiento de la provincia de Teruel y debido a su situación de población son las instituciones que creo pues como he dicho antes que más nos tienen que defender y donde más nos vamos a ver representados con lo cual nosotros sí que vamos a apoyar esta moción porque precisamente estamos eso en contra de que se quiten las diputaciones gracias mario pascual alberto sí pues bien la presentación de esta moción es una es una moción que se presenta no sólo en el ayuntamiento de calanda sino que se ha presentado en distintas administraciones como la administración provincial la diputación provincial y la diputación regional en el gobierno de aragón porque nosotros creemos que ante un acuerdo del partido socialista con ciudadanos hace ya un tiempo valoraban o habían llegado al acuerdo con el partido socialista de la supresión de las diputaciones provinciales y es que hay pues muchísimos motivos que a una provincia como la provincia de Teruel en el que es de ámbito rural en el que existe en multitud o la mayoría o más del 95% de los pueblos son pueblos de muy pequeña población por lo tanto hay numerosos valores que le dan que a la diputación provincial sea una diputación no importante sino importantísima y es que la supresión en este caso de las diputaciones provinciales pues no se podría llevar a cabo con esta coalición de posible gobierno que podría haber porque esto si bien no recuerdo habría que llevarlo tenía que llevar una reforma constitucional por lo tanto no tenía lógica que en un pacto de gobierno que no llegaba pues era imposible que se pudiera dar el caso son muy importantes para la vertebración del territorio en una provincia como la nuestra son imprescindibles para evitar la despoblación permiten abaratar el coste de los municipios pequeños en cuanto a la gestión financiera y también a la gestión jurídica en fin existen multitud de datos que nos hacen llevar a pensar que el partido socialista en este caso por conseguir unos escaños o por mendigar un gobierno pues no entendíamos como podía llegar el caso de querer suprimir estas diputaciones dice el portavoz del par que ya se sabe que hay gobierno y no es que se sepa que haya gobierno es que hace 10 días también no somos el partido socialista en otros acuerdos que pretende llegar con la izquierda no dice no habla de la supresión de las diputaciones sino que habla de la reforma o de la reestructuración de las de las diputaciones entonces nosotros ante esta tesitura de que de gobernar con unos o gobernar con los otros nosotros entendíamos que el partido popular tenía que hacer una defensa en firme de estas diputaciones y es que tal es el el grado de el grado de del partido socialista que no sabe muy bien creo que no sabe muy bien por donde se anda es que el pasado martes en el senado votan a favor de la defensa en una proposición o de ley votan en defensa a favor de las de las diputaciones y un día más tarde solo 24 horas votan votan en contra en el congreso de los diputados y por lo tanto ante esto pues nosotros nos vemos en la obligación de hacer una defensa firme porque así lo creemos así lo consideramos y más teniendo pues hoy aquí a nuestro alcalde que forma parte de él y que creo que o así lo considero que y el mejor no lo podrá decir pues la gran labor que realizan para todos para todos los pueblos de la provincia por lo tanto nosotros hemos presentado esta moción esperamos que los demás grupos la apoyen y conforme pues a la última valoración que ha hecho el portavoz del partido aragonés pues también en apoyo de las comarcas pues bueno yo creo que esta es una moción que se presenta en apoyo a las diputaciones y que se puede hacer otra en apoyo a las comarcas que se podría se podría debatir en otro pleno en fin nosotros simplemente como grupo pues queríamos exponer o dejar bien claro que el partido popular es un fiel defensor de las diputaciones provinciales y que por lo tanto entendemos que y queremos hacer ver también al partido socialista o a cualquier otro pues la la gran labor que realizan en una provincia en todas provincias pero muy especialmente en la provincia de Teruel por su singularidad así que nada más Muchas gracias Alberto le he pedido a mi grupo municipal que me dejara llevar esta moción del grupo popular porque como en diputación provincial el grupo popular también la llevo y soy el portavoz del grupo socialista de la diputación provincial pues bueno lo tenía lo tenía muy sencillo a mí lo que me me resulta un poco triste y lamentable que el grupo popular pues se dedique a hacer humo humo de pajas en lugar de cumplir con su obligación que era haber intentado formar un gobierno que es lo que está haciendo el partido socialista el partido socialista y su secretario general que sigue siendo a quien el jefe del estado le ha mandatado para que forme gobierno pues lo que está haciendo es eso y el partido socialista en Madrid tiene 90 diputados de 230 y de 350 tenemos 90 por lo tanto si queremos intentar formar un gobierno pues hay que llegar a acuerdos con otros partidos y aquí hay personas y hay partidos que a veces dicen que las maneras absolutas son muy malas y yo siempre he dicho que las maneras absolutas son malísimas sobre todo para el que no las tiene para el que las tiene son buenísimas pero bueno hemos convencido casi a los ciudadanos y a los otros miembros de que las maneras absolutas son malas entonces claro hay que sentarse a negociar y parece ser que el partido popular entiende cuando te sientas a negociar la forma de negociar es lo que yo digo y punto cuando te sientas a negociar lógicamente te tienes que dejar cosas en la gatera y en este caso Ciudadanos a la hora de llegar a un acuerdo le planteó al partido socialista una cuestión que si hubieran perdido el tiempo los diputados provinciales del partido popular los diputados del congreso de los diputados los senadores y los diputados autonómicos se hubieran evitado todo este ruido que pretenden hacer con estas mociones que están presentando porque bueno en primer lugar lo ha dicho el portavoz del par y lo ha dicho el mismo portavoz del PP que se contradice porque esto para que pueda llevarse a cabo hace falta tres quintas partes del congreso de los diputados Ciudadanos y el PSOE no llegan a tres quintas partes por lo tanto el partido popular se suma a este acuerdo que a lo mejor lo que está pensando y no lo dice o si no es imposible pero el acuerdo que se ha llegado con Ciudadanos dice lo siguiente y eso está en internet o sea no es algo que sabe todo el mundo que está en negociaciones como se hacen en streaming que ahora es lo moderno lo sabe todo el mundo punto primero ningún ciudadano recibirá menos servicios por vivir en un pequeño municipio la atención prioritaria a los pequeños municipios permitirá por el contrario que las competencias de los consejos provinciales de alcaldes que es como pasan a llamarse las diputaciones que no desaparecen pasan a llamarse consejos provinciales de alcaldes se centren en las necesidades de sus vecinos los consejos provinciales de alcaldes es decir las diputaciones no perderán competencias ni financiación respecto a las diputaciones provinciales actuales y punto tercero los funcionarios y el personal administrativo que actualmente prestan servicios en las diputaciones provinciales tendrán garantizados sus puestos de trabajo eso es lo que dice el acuerdo del PSOE con Ciudadanos por el cual el partido popular pues ha pretendido pues eso como no se dedican a lo que se tienen que dedicar pues se quieren dedicar a confundirnos y a crear debates que no existen y que son innecesarios el grupo socialista votó a favor de esta moción en la diputación provincial el grupo socialista va a votar a favor en el ayuntamiento de Calanda de esta moción y votará a favor porque el grupo socialista el partido socialista está a favor de las diputaciones provinciales y es tan sencillo como lees en nuestro programa electoral también que lo pone claro pero voy a repetirlo otra vez por si acaso alguien no se ha enterado si queremos formar un gobierno en este país y hacen falta tres partidos o hasta cuatro para formar un gobierno eso obliga a sentarse en una mesa como esta más o menos más grande más pequeña más cuadrada más rectangular y hay que ceder tú tienes que ceder en unas cosas la otra parte tiene que ceder en otra la otra parte en otra y la otra en otra sino es meridianamente imposible y dicho esto que es la realidad lo que debería hacer el partido popular es decirnos que es lo que pretende conseguir con esto porque es que estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo en lo que pone la moción y en lo que ha dicho y resulta que bajo nuestro humilde punto de vista los únicos que hasta el momento han demostrado en este país que están en contra de las diputaciones provinciales y se las han cargado sin quitarlas pero se las han cargado porque llevamos cinco años de gobierno del partido popular sin planes provinciales en ninguna diputación de España en ninguna diputación de España hay planes provinciales de obras y servicios que es el alma de las diputaciones una diputación provincial sin un plan de obras y servicios lo he dicho como portavoz de la diputación y lo he dicho en rueda de la prensa lo voy a repetir aquí es como un jardín sin flores no sirve absolutamente para nada por lo tanto los que han demostrado con hechos que no quieren las diputaciones provinciales que no las financian que les han quitado la financiación de los planes provinciales desde el Ministerio de Administraciones Públicas y que el gobierno y que el partido popular cuando ha gobernado la diputación provincial con su presidenta en la cabeza o ahora que está en coalición con el partido aragonés lo que deberían hacer es reclamar incansablemente al gobierno este que está en funciones para lo que quiere para lo que quiere toma decisiones para lo que quiere no para ir al Parlamento no pero para hacer lo que quiere sí pues que dote con financiación a las diputaciones provinciales y podía haber aprovechado en ese proyecto de presupuestos que finalmente acabó aprobando con sus únicos votos en el Parlamento anterior podía haber aprovechado ya que aprobaba el presupuesto para haber puesto financiación para que las diputaciones provinciales y la de Teruel pudieran atender sus obligaciones de apoyar a los municipios haciendo planes de obras y servicios decir que se apoya a las diputaciones provinciales y cargarse la financiación de las diputaciones provinciales no es más que otra actitud a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular que es de decir una cosa y hacer otra es de puro fariseísmo político que es lo único que está haciendo el Partido Popular igual que decir que defiende los municipios pequeños cuando todas las leyes que aprueba hablan de los municipios de más de 20.000 habitantes y que los de menos de 20.000 habitantes no se deben considerar municipios y que las competencias que tenemos las debe prestar o la diputación provincial o las comarcas en el caso de Aragón por lo tanto vamos a ver si somos un poquito más serios cada uno es muy libre y no seré yo quien califique las propuestas de ningún otro grupo pero un poco más de seriedad sí que me parece que sería conveniente a la hora de plantear cuestiones en las que todo el mundo estamos de acuerdo en las que nadie ha dicho no es más que un titular de un señor de un líder de un partido político que da una rueda de prensa y dice un acuerdo con el PSOE y he puesto 5 puntos uno de ellos su primera diputación provincial eso es lo que dijo ese líder pero usted lee el documento que se ha firmado que dicho sea de paso no viene a cuento pero lo voy a decir porque me gusta decir lo que pienso felicito a los negociadores a los negociadores del Partido Socialista que han sido capaces de hacer a un partido de derechas como Ciudadanos haber firmado ese documento que firmaron y que era la base para un posible pacto de gobierno en este país que desgraciadamente ni el Partido Popular por la derecha ni Podemos por la izquierda se ha querido sumar pero es de felicitar y es de agradecer que hayan sido capaces de que Ciudadanos haya firmado ese pacto que es un pacto bajo mi punto de vista progresista y reformista que es lo que necesita este país por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos y lo repetimos una vez más estamos y lo hemos demostrado y lo pone nuestro programa a favor de las diputaciones provinciales que pretende el Partido Popular presentando estas mociones en la diputación provincial y en todos los ayuntamientos de la provincia de Teruel de qué nos quiere despistar a qué juega porque lo podemos decir más alto pero más claro si estamos todos de acuerdo pues en todo caso vamos a plantear declaraciones institucionales y vamos a apoyar todos las diputaciones provinciales si es que realmente no lo creemos en la diputación provincial se dio un caso similar a este Manuel Pascual había una moción del PAR que apoyaba las comarcas y una diputación del PP que apoyaba las diputaciones finalmente el PP se sumó la del PAR y el PAR se sumó la del PP a la hora de presentarlas pero en principio iban por separar hasta que se dieron cuenta de que no parecía muy razonable nosotros en el tema de las comarcas como hoy no toca pues si algún grupo decide presentar una moción ya daremos nuestra opinión pero lo que sí que decimos en cualquier caso es que tenemos que ser capaces todos de ponernos de acuerdo y el Partido Socialista lo tiene muy clarísimo tiene clarito punto primero las competencias son de los municipios aquí solamente tienen competencias los municipios y el gobierno de Aragón bajo nuestro punto de vista y los ayuntamientos que por sí solos no sean capaces que son muchos no es el caso de Calanda por cierto pero son muchos que no puedan prestar sus competencias con sus propios medios se deberán agrupar en comarcas en comunidades en diputaciones en lo que sea pero siempre voluntariamente y teniendo en cuenta que las competencias son de los municipios las competencias son de los ayuntamientos no son ni de las comarcas ni de las diputaciones las competencias son de los pueblos de los municipios de las ciudades y después tendrá para aquellos que no sean capaces de prestar sus servicios que se organicen como crean conveniente ya lo digo esa es nuestra opinión para cuando quien quiera y quiera que debatamos sobre ese tema que ya digo yo entiendo nosotros vamos a presentar una moción después por procedimiento de urgencia que lógicamente no tiene nada que ver con la política municipal ni con los problemas de Calanda por lo tanto a mí no me parece mal y siempre las apoyaremos o sea siempre estaremos a favor de que se incluya en el orden del día cualquier propuesta que venga desde cualquier grupo político pero eso no quita para en este caso que no entendamos la razón si la entendemos pero claro lógicamente la razón que tiene el Partido Popular para presentar esta moción no es apoyar las diputaciones provinciales es otra y lo que menos podía hacer el Partido Popular es decirnos cuál es esa otra razón porque esta no cuela en esta estamos todos totalmente de acuerdo no sé si es necesario otro turno Manuel Pascual Alberto intenta ser breve si si bueno ya me alegra ya me alegra que el señor alcalde apoye a las diputaciones el señor Sánchez no piensa lo mismo el señor Sánchez en el acuerdo con Ciudadanos aceptó aceptó bajo idea de Ciudadanos de la de la supresión de las comas de la supresión de las diputaciones pero es que hace diez días en un posible acuerdo o un intento de acuerdo con partidos de la izquierda está pretendiendo redefinir el papel de estas diputaciones por lo tanto el que se tiene que el que se tiene que aclarar ya veo que no es usted que no es el señor alcalde pero sí que es la dirección del Partido Socialista a nivel estatal el Partido Popular es el el que pretende desarmar las 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 diputaciones pues bueno el Partido Popular lo que ha hecho en estos años lo que ha hecho en estos años ha sido pues intentar gestionar el desaguisado que tenía desde el año 2011 y no es que haya que tenido que reajustar económicamente a la diputación sino que ha tenido que reajustar la financiación de las comarcas la financiación de los gobiernos autonómicos y muchísimas más instituciones para poder solventar el problema que había por lo tanto no permito no permito que se diga que sea el Partido Popular quien nos ha querido cargar cuando el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido gestionar el desaguisado que tenía del anterior gobierno del Partido Socialista y es que no hace 15 días ni 20 es que el Partido Socialista en el Senado en el Senado hace el pasado martes vota vota a favor de la defensa de una proposición no de ley en defensa de las diputaciones y eso no lo digo yo eso está constatado allí pero es que el miércoles en otra comisión en el Congreso vota en contra por lo tanto nosotros volvemos a reafirmar que el Partido Popular está en defensa de las diputaciones en este caso y por lo tanto creemos necesario y justo que el Partido Popular haga una defensa de estas diputaciones porque así lo consideramos y nada más Muy bien gracias Alberto yo no he sido capaz de encontrar nada nuevo en tu segunda intervención pero bueno yo no puedo intentar no repetirme no te equivoques estamos a favor de las diputaciones provinciales pero no de las actuales diputaciones provinciales sin tocar las diputaciones provinciales como todo en esta vida necesitan las diputaciones provinciales son unas en muchas cuestiones son unas instituciones un poquito anticuadas ya hemos conseguido todos en los últimos presupuestos que ni en la diputación de Zaragoza ni en la de Huesca ni en la de Teruel yo no sé en el resto de provincias ya no haya de comunidades autónomas ya no haya subvenciones del presidente de la diputación ni de la Junta de Gobierno las subvenciones que últimamente además habían acabado siendo pues de 500 euros de 300 de 600 que era una cosa que no tenía mucho sentido y que se repartían pues de una forma que a nosotros no nos parece que sea la más conveniente o sea que no te equivoques estamos a favor de las diputaciones provinciales pero entendemos que hay que reformarlas y lo que nos parece a nosotros que dice el acuerdo del PSOE con Ciudadanos es eso que probablemente no hayáis sido capaces de entender que lo que queremos es modernizar las diputaciones porque mira otra cosa que no ayuda mucho a apoyar las diputaciones provinciales es la gestión del Partido Popular en la diputación provincial de Teruel que supongo que sabrás porque lo sabe todo el mundo salió un informe de una organización que se dedica a ver la transparencia de las administraciones públicas en las diputaciones provinciales y la de Teruel es la última de España la última en transparencia de España si a ti te parece que eso es la mejor forma de apoyar las diputaciones provinciales pues no no es la mejor forma y eso ha ocurrido durante los cuatro años de presidencia de quien es la presidenta del Partido Popular en la provincia de Teruel la número la última de toda España las cincuenta y tantos de toda España los últimos los de Teruel somos famosos por ser la última diputación en transparencia de nuestro país y de verdad eso si tú quieres pues puede ser un dato uno tiene que ser el primero tiene que ser el último pero claro el problema está en la distancia que llevamos con el penúltimo y con el primero pero además de eso a nosotros lo que más nos preocupa y de eso no has dicho absolutamente nada vosotros no sé qué problemas sois los que tenéis que solucionar pero lo único que habéis hecho ha sido quitarle la financiación y ponedlo como queráis pero pasa lo mismo a las comarcas que estos días está habiendo debates una diputación provincial sin financiación para cumplir con su obligación que es apoyar a los municipios si las diputaciones estamos todos de acuerdo en que son necesarias que hay municipios que necesitan el apoyo de las diputaciones y las diputaciones no tienen perras ¿para qué sirven? para que haya diputados provinciales para que haya presidentes para que haya mucha gente allí pero que perras para los ayuntamientos no hay ¿esas son las diputaciones que le gustan al Partido Popular? pues al Partido Socialista no nosotros apoyamos las diputaciones y apoyamos que tengan financiación y esperamos que el gobierno próximo de España que esperamos que no sea un gobierno en el que ni siquiera participe el Partido Popular pues realmente reconozca esto y dé financiación a través del Ministerio de Administraciones Públicas a las diputaciones para que así de paso los ayuntamientos también podamos mejorar nuestra financiación y como creo que el tema está suficientemente debatido y para no repetirnos más vamos a pasar a votar el punto número 8 del orden del día que es la moción del Grupo Popular reivindicando la no supresión de las diputaciones provinciales ¿votos a favor? pues por unanimidad de los asistentes pues si alguien tenía alguna duda queda aprobada la moción del Grupo Popular punto número 9 del orden del día resoluciones de la Alcaldía supongo que habrán recibido todos los concejales con la convocatoria las mismas punto número 10 informes de la Alcaldía si algún perdón después antes de luego si preguntas ¿algún concejal delegado quiere informar de algún aspecto de su concejalía o de algún tema Raúl bueno yo no es concretamente de mi concejalía pero me ha pedido la concejal de festejos Raquel Palos que informe como ha sido mía mucho tiempo pues por eso me lo ha pedido a mí que informe que el próximo sábado 26 de marzo sábado santo el Ayuntamiento de Calanda organiza un concierto en el pabellón de festejos de los rebeldes y además después habrá un macro festival dance latino con DJs reconocidos se está haciendo publicidad ya desde esta semana con puñas en radio con carteles y demás e indicar que hay precios se han puesto precios a la venta bastante asequibles creemos el precio anticipada la entrada anticipada será de 10 euros que se pueden comprar en Calanda anticipada en el Bartoni en el pub Discovery y en el pub Dantis el precio en taquilla será de 13 euros y además se ha llegado a un acuerdo en una reunión a la que por cierto asistí con Interpeñas la semana pasada de venta de entradas para socios de Interpeñas al precio de 8 euros y las venderán hoy viernes creo que ya estas horas ya las deben estar vendiendo y el próximo miércoles día 23 para los socios aunque también venderán entradas al precio de 10 euros igual que anticipadas para los no socios de extrasveación por lo tanto pues queda dicho después de unos años en que había sectores de la población incluso en la legislatura pasada desde el propio ayuntamiento bueno desde otros grupos desde el Partido Popular se reclamaba que hubiera algún concierto el sábado santo el año pasado tuvimos el de Luis Eduardo Aute y este año pues la concejal de festejo se ha empeñado en organizar otro concierto y al final estas han sido las gestiones que ha hecho para tener el sábado santo este concierto de los rebeldes en Calanda gracias Raúl Javier sí bueno pues varias cuestiones la primera empezamos con la app hoy habéis oído el pregón supongo al mediodía y en las redes sociales también se le ha dado un poco de publicidad hemos creado una app para móvil para sistema operativo IOS y para Android para Windows Mobile de momento está la cosa un poco que no sabemos si podrá salir supongo que no a no ser que cambiemos de distribuidor de app de servicios estuvimos llevamos varios meses trabajando en esto estuvimos bajando varias alternativas y al final esta es la que más nos ha la que nos parecía que nos iba a venir mejor para lo que nosotros queríamos transmitir a los ciudadanos en las redes sociales hemos hecho una pequeña descripción de cómo se tiene que descargar y cómo se configura para que aparezca Calanda y eso y nada más está disponible ya toda la información de Esmalasanta está colgada y hemos creado un apartado que es la agenda diaria que es donde se colgará todos los días toda la información municipal diaria tanto los bandos como toda la información cultural deportiva de asociaciones todo lo que todo lo que todo lo que todo lo que queremos transmitir desde el ayuntamiento a nuestros ciudadanos por otro lado decir que hace unos meses unos meses atrás varios vecinos de la zona del castillo nos transmitieron que tenían filtraciones en sus viviendas entonces llamémos a un técnico de Alcañiz un arquitecto vino echemos un vistazo por allí vio un poco lo que había y entonces él nos dijo que nos teníamos que poner nos aconsejó que nos pusiéramos en contacto con la diputación provincial para que nos mandaran un técnico para valorar más a fondo qué es lo que teníamos que hacer porque el problema en principio puede ser un poco serio entonces vino ese técnico en nuestro informe y en ese informe este técnico nos indica que debemos de hacer un estudio piezométrico del terreno ¿vale? entonces eso es colocar unas ondas en varios puntos que ellos nos han marcado donde los tenemos que poner y con esos resultados nos dirán qué actuaciones tenemos que hacer en la zona para evitar que nuestros vecinos sigan teniendo los problemas de filtraciones ¿vale? entonces eso estamos ya hoy hemos abierto los sobres del concurso de la adjudicación de ayer perdón ayer en junta de gobierno abrimos los sobres del concurso para la adjudicación del montaje del estudio piezométrico comunicaros también que se cerró el sábado pasado el sábado día 12 la bolsa de trabajo de la residencia se han apuntado 216 personas a la bolsa entre la bolsa de geocultoras la bolsa de taso y la bolsa de limpiadoras y eso estamos ahora valorando cada uno por la puntuación que tiene entonces dentro de unos días ya podremos sacar la lista definitiva y por otro lado también comunicar que estamos con el plan de empleo local igual que estos últimos años se va contratando gente a media jornada durante unos meses gente que está necesitada que tiene necesidades que no encuentra trabajo que está en el paro durante mucho tiempo y tal este año vamos por la segunda tanda cada tanda es de hecho trabajadores había ocho que han estado y ahora acabamos de empezar con los otros ocho y nada más creo Muy bien Javier Isabel algún concejal más Isabel Bueno buenas noches informaros que que por fin se nos ha confirmado que los días inmediatos de que pase la semana santa tendremos las máquinas de la comarca para la reparación de los caminos Bueno yo creo que ya lo dije en otra ocasión pero bueno quiero deciros que ese retraso ha sido totalmente ajeno al ayuntamiento que debido a diferentes circunstancias pues bueno se estropeó la máquina tuvieron bajas de personal pues llevamos casi una demora de cuatro meses pero bueno que por fin eso tenemos confirmado que las tendremos los días después de semana santa son 20 días por lo tanto estamos seguros que se van a atender todas las peticiones que hemos recibido tanto globales por parte de las dos cooperativas como de agricultores particulares y que incluso nos va a sobrar algún día para arreglar las pistas que conducen al desierto de Calanda y dos pistas pequeñas específicas que fui yo a ver personalmente con el con el guardia forestal que la verdad es que es imposible si hubiera un incendio que por allí se podía acceder cualquier vehículo no de de bomberos vamos a empezar por las zonas que vemos que están más afectadas los caminos que están más afectados por las lluvias que serán los dos márgenes de la carretera de Andorra tanto el izquierdo como el derecho iremos bajando progresivamente hasta completar pues bueno como he dicho todos los caminos se va a hacer de una forma minuciosa como siempre limpiando cunetas volviéndolas a replantear las que hagan falta reponiendo zahorras donde también haga falta y bueno pasando la moto niveladora y después pues el rulo para compactar solo eso gracias muchas gracias Isabel Manuel Pascual si bueno desde comercio ya sabes que en el anterior pleno en el tema de presupuestos solicitemos de que se hiciera un estudio para el alumbrado del centro de la población más que nada pues por el tema de que es una calle comercial una calle muy transitable con sus comercios y sus establecimientos y me consta que se están haciendo los estudios ya para para intentar a ver qué tipo de iluminación sería el más adecuado para para llevarlo a cabo pues simplemente pues agradecer pues la la premura que ha habido en este tema y a ver si de cara al próximo invierno ya pues o próximo otoño que es cuando más nos hace falta el alumbrado pues pueda estar acabado en cuanto a turismo pues bueno informamos que se va a colocar otra de la casita de información como estos años anteriores va a haber dos dos personas voluntarias atendiéndola dos jóvenes de la población y desde ahí se harán visitas también guiadas a la nevera para que todos los visitantes que estén esperamos que sean muchos más son de los muchos que vienen y todas las previsiones son así esperemos que el tiempo nos acompañe y al ir de esto también deciros que desde la comarca se organizó una visita turística de empresarios del sector de la hostelería y visitaron el centro Buñuel Calanda que por cierto sí que os puedo decir que ahí estuvimos recibiendo la teniente alcalde y quién más estaba ahí estamos los dos verdad y y bueno se quedaron bastante sorprendidos los que no conocían el centro Buñuel se hizo una visita bastante a fondo y luego se les preparó un un refrigerio que lo preparara la comarca lo único que nosotros hicimos es ceder la la nevera también para que conocieran lo que es la nevera calatrava que tenemos que tenemos aquí también pues la verdad es que también se quedaron muy sorprendidos hay que también darle gracias a Raquel que que preparó un un trío de 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 viento ¿no? que nos amenizó la el 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 bueno comida más contento que se fue una comida con con productos de de la zona pero que ya os digo que eso corrió todo a cargo de de la asociación de de empresarios de hostelería y bueno eh la verdad es que se fueron contentos y esperemos que eso repercute también en que cuando vayan a sus establecimientos pues ellos eh indiquen que pueden venir a Calanda que en Calanda hay cosas que ver y que bueno no se nos queden semanas antes sino durante todo el año pues la gente venga a ver sobre todo el centro Buñuel que que en estos momentos necesita un un apoyo fuerte de visitantes porque realmente todos dijeron que 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 valía la pena nada más gracias Manuel Pascual ¿nadie más? bueno yo por mi parte eh brevemente bueno bueno es decir que aunque no haya plenos como se ve pues lógicamente los concejales delegados cada uno en su área trabajan y eso es lo que tienen que que hacer seguir seguir trabajando aparte de que la Junta de Gobierno lógicamente pues los temas del día a día los vamos los vamos llevando y ejecutando en este sentido bueno de decir que el último mes prácticamente pues he estado no al 100% pero casi con los tambores y con la Semana Santa recordar que el 22 de febrero fue el el 116 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel y también tuvimos ocasión de hacer unos actos creo bastante interesantes en el centro Buñuel a los que asistió entre otras personas pues Román Guber por ejemplo y más ni menos que la embajadora de México en España por lo tanto creo que una vez más fuimos capaces de homenajear a nuestro paisano más universal como se merece o por lo menos a la medida de nuestras posibilidades que seguimos estando a la espera por problemas de agenda que finalmente la incorporación de la DGA de la Diputación Provincial de la Comarca y de Caja Rural al patronato porque hemos tenido que suspender en varias ocasiones la fecha que teníamos concertada por motivos de agenda sobre todo de la consejera de Educación Cultura y Deporte y del director general de la Caja Rural que tienen como todo el mundo puede entender pues las agendas bastante complejas y como a la primera reunión al menos quieren venir los dos porque lógicamente después en el patronato Caja Rural ya ha decidido que sea el director de la oficina de Calanda quien forme parte del patronato y de la DGA pues suponemos que será el director general de Cultura y Patrimonio pero en la primera reunión quieren estar a mí me parece bien y ahí estamos a ver si conseguimos cerrar la fecha ya no recuerdo si fue a continuación o unos días antes creo que a continuación estuvimos en Madrid en la entrega de los premios Goya el 6 de febrero creo que fue un éxito también y felicitar al grupo de la cofradía el Nazareno que nos representó en esta ocasión en ese acto creo que tuvo una repercusión magnífica y bueno a continuación pues hemos estado en Baena y hemos estado en la Puebla de Ijar también quiero resaltar la masiva participación de tambores y bombos de Calanda tanto en Baena yo la verdad tengo que ser que me emocioné más de 100 tambores procesionando o desfilando por las calles de Baena de Calanda me refiero pues la verdad es que emociona igual que ver la plaza de la Puebla de Ijar el otro día totalmente teñida del color morado de las túnicas de Calanda agradezco a los calandinos que se desplazan a representarnos a esos actos y bueno anunciar todo el mundo sabe también que este domingo tenemos la jornada de confraternización de cofradías en Calanda con el pregón de nuestra semana santa a cargo de la cofradía de la Dolorosa que es la que le corresponde este año que es la que nos representó en la asaltación de la Puebla una cuadrilla de tamborileras totalmente compuesta por mujeres calandinas y que lo hicieron magníficamente bien y bueno tendré ocasión más extensamente de hablar de esto en el acto del domingo de Ramos en nuestro pabellón de la aplicación esta la APP que ha explicado Javier esto también fue un empeño de él y de la mayoría de los concejales delegados pero también sobre todo de la concejal de festejos por eso en principio la aplicación se llama Son Fiestas creo porque en principio se pensó para poner un poco los temas de las fiestas desde la concejalía de festejos pero como es un tema novedoso del que yo me tengo que reconocer que soy totalmente analfabeto hoy me he enterado de que hay algunos terminales telefónicos los que usan sistema operativo Windows que parece ser que no tienen aplicaciones o muy poquitas en fin yo no lo sabía en cualquier caso que es una cosa que está de prueba y que el objetivo es que a lo largo de la legislatura acabemos teniendo una aplicación que sirva para todos los terminales telefónicos que tengan para todos los sistemas operativos y donde se pueda tener toda la información que el ayuntamiento de Calanda debe prestar a sus ciudadanos por si alguien no se ha enterado todavía cosa que supongo que sea difícil pero bueno comunicar que quien va a romper la hora este año va a ser la actriz Verónica Forqué que a mí me hubiera gustado como siempre pues poder anunciarlo en el acto del domingo de Ramos pero que finalmente pues siempre algún medio de comunicación se nos adelanta y bueno en principio decir que si una de las razones por las que no me gusta que se sepa con mucha antelación quien va a ser esta persona es porque por ejemplo este año pues hubiera habido hasta tres o cuatro nombres de personas que en un momento dado han podido ser y que finalmente pues por distintas vicisitudes no pueden ser y como digo creo que finalmente hemos tenido la suerte de que una actriz como Verónica Forqué que además con antecedentes aragoneses su padre era de Zaragoza y uno de los primeros directores y productores de cine de España pues bueno va a ser quien nos va a acompañar junto además como he anunciado antes a Luis Eduardo Aute que probablemente también venga a acompañar igual que Verónica que nos ha comunicado que viene con su hija María pues Luis Eduardo creo que también va a venir acompañado de algunos de sus hijos o de sus dos hijos por lo tanto creo que vamos a estar muy bien acompañados durante esta Semana Santa una vez más y que vamos a tener pues la atención de los medios de comunicación que se interesan por estos personajes que afortunadamente tenemos la suerte de que nos acompañen finalmente pues así en último lugar decir que hoy se han colocado unas señales en el polígono de Cueva de San José que la Asociación de Comerciantes nos había hecho las solicitudes al Ayuntamiento que el Ayuntamiento hicimos a quien es el responsable de la señalización de la carretera nacional que es el Ministerio de Fomento y la empresa que tiene para hacer mantenimiento con la sede del Montalbán y que bueno finalmente las han puesto hoy pero parece ser yo he tenido algunas quejas yo las he estado viendo da la sensación de que son un poco bajitas pero a mí el responsable de la empresa Alviaz que es la que tiene el mantenimiento de la carretera y la que tiene la responsable de la Semedice que cumplen con la normativa que la normativa de tráfico dice que tienen que ser así en cualquier caso el lunes retomaremos el tema y la petición que era que el polígono de Cueva de San José fase 1 y fase 2 estuviera señalizado está aunque ya digo que en principio parece ser que a la asociación de comerciantes y al concejal de comercio que está aquí y algún otro empresario del polígono que me ha llamado por teléfono pues no les acaba de gustar la señalización yo les he dicho que como no es una competencia directa al ayuntamiento pues que haremos la reclamación en su caso al ministerio de Fomento y aprovechando que tenemos en el salón de plenos pues a un diputado del congreso de los diputados y es la competencia del ministerio de Fomento pues si puede hacer alguna gestión al respecto supongo que también se le agradecerá por parte de los empresarios que tienen sus empresas en el polígono de la Fuenzala y lo último comentar que hemos también obtenido dos subvenciones del fondo de inversiones de Teruel por valor de 150.000 euros una de 100.000 y otra de 50.000 euros con las que ya se ha iniciado el expediente de licitación y se va a hacer la adjudicación bueno si ya está la adjudicación provisional en algún caso y la definitiva en el pequeño creo porque con esta subvención lo que pretendemos es hacer la parte de urbanización que se nos quedó sin hacer de la última fase del polígono a la Fuenzala la calle que va desde el vial paralelo a la carretera hasta el final del polígono y la parcela donde se va a instalar la empresa Sebasa con la que seguimos en contacto con la que ya tiene aprobada la subvención del Miner y que en estos momentos está buscando la financiación que le falta porque el 20% es fondos propios de la empresa si no recuerdo mal estamos hablando 25% creo que son en torno a dos millones o dos millones y medio de euros pero la inversión es de 6 millones 6 millones y pico y la subvención del Miner y lo que pone la empresa de fondos propios pues falta una tercera parte que es la que están buscando la financiación pero en cualquier caso pues creo que es una buena noticia que desde el gobierno de Aragón se nos siga apoyando para seguir completando la urbanización del polígono de la Fuenzalada y que finalmente se acabe instalando allí y la empresa Sebasa y por mi parte nada más en este punto informaciones de la Alcaldía y antes de pasar a ruego sin preguntas como he anunciado el grupo socialista queremos presentar una moción por urgencia en relación a la problemática que hay en estos momentos en Europa en España pero fundamentalmente en toda Europa y con ese preacuerdo que se ha suscrito entre los jefes de Estado y el gobierno de la Unión Europea con Turquía en el que desde luego los socialistas no estamos en absoluto de acuerdo y que nos gustaría que nuestro ayuntamiento y así lo proponemos pues tomara una posición clara al respecto en contra de esa propuesta instando a que a que se consiga otra propuesta que no vulnere como esta bajo nuestro punto de vista los derechos humanos y la declaración internacional de derechos humanos y también planteamos en un último punto lo que ahora lo veremos en el debate si finalmente la debatimos que sería en señal de protesta dejar a media hasta la bandera de la Unión Europea del balcón de nuestro ayuntamiento durante un tiempo hasta ver qué es lo que finalmente pasa como la moción no está dictaminada por ninguna comisión y procedería por tanto que el pleno decidiera si se incluye en el orden del día por urgencia o no por lo tanto voy a someter a votación la inclusión del orden del día de esta moción la inclusión en el orden del día del pleno de esta moción no sé si algún concejal antes quiere hacer uso de la palabra o podemos votar la urgencia y después ya hacer las intervenciones correspondientes pues votos a favor de incluirla en el orden del día por unanimidad de los asistentes cosa que agradezco y además agradezco también y pido disculpas en este caso porque finalmente ha sido una decisión que hemos tomado esta misma tarde el grupo socialista cuando hemos estado reunidos viendo los puntos del orden del día hasta si hubiéramos tenido intención de presentarla ayer o antes de ayer lo hubiéramos comunicado a los grupos cosa que hemos hecho al inicio de la sesión y ya digo pido disculpas por ello y agradezco que se incluya como punto del orden del día así que a partir de estos momentos Manuel Pascual tienes la palabra ya para entrar en el fondo de la moción muchas gracias bueno en esta moción pues hemos pensado en aceptarla aunque haya llegado pues un poco poco apresurada porque el motivo vamos creemos que lo tenemos claro yo personalmente lo tengo claro Europa no puede dar la espalda a estas personas hay 28 países hay que que pueden dar su ayuda estamos viendo todos los días en televisión como están hacinados en no sé chabula sería decir mucho están en tiendas de campaña metidos debajo de plásticos en la intemperie y hay que hacer creo que los gobiernos tienen que hacer algo Europa es no digo responsable pero sí que en este conflicto pues quizá en su momento miro hacia otro lado pero ahora pues el problema lo tenemos lo tenemos ahí y bueno nosotros vamos a apoyar esta moción con el punto de la bandera mediasta pues bueno entendemos que esa es una manera de protestar pues es un gesto tampoco creo que tenga mucho más más que ese motivo y bueno en principio pues eso vamos a estar a favor de la moción y a ver si se conciencia de una vez día los gobiernos que este tema no puede seguir enquistado y hay que darle una solución pero vamos más pronto que tarde gracias gracias mario pascual alberto si bueno en principio nosotros hemos aprobado el que venga por urgencia pero también me gustaría resaltar que se hizo hincapié en una de las mociones que presentó el partido popular y que se achacó por parte del partido socialista del grupo municipal socialista pues que no que no no se debería haber llevado que se tenía que haber presentado antes y pues bueno nosotros aquel día la presentamos hoy en día la presentan ellos pues bueno no una por otra pero bueno es igual que vosotros criticasteis o nos pareció bien la inclusión de esa moción pues hoy tampoco me parece bien pero a pesar de ello la creemos debatir bien conforme a la exposición de motivos que plantea esta moción la verdad es que no puedo no puedo responder exactamente a lo que explica esta propia moción lo que sí que sé es que antes de ayer en el Parlamento Español bajo un acuerdo de todos los grupos políticos de la Cámara se llevó un acuerdo por parte del presidente en funciones y que por lo tanto creo que que es un digamos es una instancia que se hace con el apoyo de todos los grupos por lo tanto no sé muy bien en qué términos está a vote pronto yo la votaría a favor pero ante el desconocimiento que tengo yo ahora mismo de esta de esta moción nosotros nos vamos a abstener nada más gracias Alberto y en fin ya he pedido disculpas yo previamente pero bueno me parece muy bien que yo lo que dije y mantengo es que creo que no debe ser la tónica general que las mociones pues debemos intentar todos presentarlas en tiempo y forma para que se dictamine las comisiones pero esas excepciones todas las reglas siempre tienen excepciones igual que aquel día hicimos la excepción con la vuestra pues hoy hemos planteado hacer la excepción con la nuestra no sé si Javier tú quieres decir algo al respecto pues poco más que añadir lo que has dicho tú al final no entendemos desde el grupo municipal socialista que la postura que tomará la Unión Europea que se supone que siempre está sacando pecho de que siempre han sido honestos a la cabeza a la hora de defender los derechos humanos de las personas y del estado del bienestar y que ahora por ejemplo tengamos a la cantidad de refugiados que tenemos en nuestras fronteras no los dejemos entrar no tiene mucho sentido y como decía Manuel Pascual el dejar la bandera de la Unión Europea mediasta es un gesto de manera de protestar que vamos a tomar nada más muy bien Javier gracias por la brevedad yo agradecer un poco a los grupos que hayan intentado ya que hayan aceptado debatirla voy a leer la parte dispositiva porque se sepa lo que votamos son cuatro puntos el punto primero del pleno del Ayuntamiento de Calanda muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea segundo el pleno del Ayuntamiento de Calanda exige a la Unión Europea y a los estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos en este sentido insta al gobierno de la Unión Europea y a los estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo pacto convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea tercero el pleno del Ayuntamiento de Calanda se suma al manifiesto pasaje seguro suscrito por multitud de organizaciones sociales sindicatos y partidos políticos de toda Europa y en este sentido insta a la Unión Europea y sus estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten desde el respeto el asilo de estas personas entre los 28 estados miembros de la Unión Europea y el punto cuarto en señal de propuesta de protesta perdón dejar a media hasta en el balcón del Ayuntamiento la bandera de la Unión Europea decir que bueno el fundamento de que hayamos presentado esta moción aparte de lo que se dice aquí yo creo que eso lo comparten la mayoría de los ciudadanos nos parece muy lamentable que esta Europa en la que algunos hemos creído y por la que hemos peleado y por la que seguimos peleando y en la que creemos pues se ha convertido en lo que se ha convertido y que los intereses económicos pues estén por encima de las personas algunos todavía somos capaces no lo vivimos pero hemos visto imágenes y fotografías de los refugiados españoles cuando durante un conflicto también tenían que salir de su país y eran hacinados en Francia en unos campos de concentración inmunes o sea totalmente insalubres y de alguna forma indecentes y bueno que eso pasara en 1939 o 1940 pues estaba muy mal pero que siga pasando 100 años después prácticamente en pleno siglo XXI pues todavía nos parece mucho peor y entre todos deberíamos ser capaces de hacer algo para las personas que se van de sus países porque si se quedan los matan así de sencillo pues que menos que seamos capaces de acogerlos y además yo quiero recordar también que en este pleno y en muchos plenos de muchos ayuntamientos de España y en el Parlamento hace unos meses se tomaron acuerdos España se comprometió no recuerdo mal a acoger a 17 o 18 mil personas refugiadas de estas que no hemos sido capaces de atender ya digo no solo por culpa del gobierno de España en este caso sino por culpa de la Unión Europea y de los acuerdos que se están tomando y de los intereses que hay en la Unión Europea pues hemos en España nos hemos recogido a 17 a 20 o a 30 pero en cualquier caso ningún país está a la altura de las circunstancias y de lo que se merecen las personas estamos hablando de personas y si los seres humanos ya no somos capaces ni siquiera de apoyarnos unos a otros cuando lo necesitamos pues muy poco tenemos que estar a favor de esta sociedad que entre todos estamos creando o hemos creado ya y lo de la bandera pues a mí incluso había habido ciudadanos ya de Calanda que de una u otra forma me habían hecho llegar su opinión y me pedían que como alcalde decidiera hacerlo y bueno he entendido que antes de tomar la decisión unilateralmente como alcalde que entiendo que la podía hacer o el equipo de gobierno pues hemos preferido aprovechar esta sesión para que en todo caso sea con el voto a favor o en contra o la abstención de cada grupo que eso lo veremos a continuación pero en cualquier caso que sea el pleno del ayuntamiento el que lo decida y es un gesto que además en el caso nuestro de Calanda y ojalá lo hicieran el resto de municipios de la ruta pues en estos días donde va a haber muchísima gente pues bueno no deja de ser una forma de que todo el mundo vea de que los ciudadanos y nosotros que somos sus representantes no estamos de acuerdo con esta forma que se está gestionando esta situación tan dramática de tantos ciudadanos del mundo en el que estamos viviendo sin más si os parece pasamos a votar la moción si nadie quiere intervenir votos a favor de la moción bueno pues somos seis votos a favor votos en contra ninguno abstenciones vale pues con seis votos a favor y cuatro abstenciones del Grupo Popular se aprueba la moción y una vez votada esta moción solamente nos quedaría el último punto del día que sería ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta bueno aprobar antes no no lo he dicho si queremos ser que sea un ruego pues simplemente pues desear a todos los calandinos unas buenas semanas santas una buena semana santa a todos los que nos visiten que estarán entre nosotros pues que se sientan contentos de haber venido a vernos que se vayan contentos también de aquí y bueno que sean sobre todo unos días tranquilos que el tiempo nos deje y que todo el mundo disfrute esta tradición tan nuestra y a ver si al final es incluso está de inmaterial gracias gracias mario pascual alberto si nosotros pues bueno no se si pregunto un ruego es en base pues a la disposición de que se hagan los plenos de una forma más ordenada bien es cierto que dices que es cierto que llegamos a un acuerdo para la realización de los plenos y que por parte del partido popular pues a veces no se puede otras veces por el partido socialista entonces nosotros entendemos o creemos que se fijó una fecha a principio de legislatura creo que por norma deberíamos de seguir haciendo esos plenos en ese día no sé si es el último lunes de cada mes o el primer lunes de cada mes porque no lo sé si es el último o es el primero porque bueno claro todo el mundo pues tiene su vida tiene sus cosas que hacer y yo entiendo que es complejo que al final poder compaginar el día y la hora para todos los concejales por lo tanto yo creo que sería bueno volver por norma el volver a hacer el día fijado y que si bien hay alguno excepcional que se tiene que hacer por alguna cosa a otra fecha pues bueno eso es normal pero yo creo que hasta la fecha me parece que no ha habido ninguno en ese día en el día señalado y por lo tanto nosotros reivindicamos que en la medida de lo posible se haga se haga los plenos tal día como se acordó o incluso si se quiere valorar otra fecha entre todos que también estaríamos por la labor pero más que nada es por saber ya más o menos a principio de mes o a final cuando tienes que cuando se va a celebrar el pleno y yo creo que es lo mejor para todos nada más muy bien pues lo valoraremos y en fin para mí sería lo más cómodo te lo puedo asegurar yo para mí decidimos eso ahora todo el mundo que sea consciente de que el primer día que se convoque cuando toque y alguien diga que no le va bien tendremos que decir pues lo sentimos ¿vale? nosotros estamos igual nos parece bien como se está haciendo hasta ahora que fijemos el día si queremos el que fijamos al principio de la legislatura o cualquier otro y a partir de ese momento se convocarán siempre ese día yo no tengo el menor inconveniente porque luego puede haber extraordinarios los que sean necesarios si la gestión lo requiere ¿vale? entonces lo hablamos si os parece en las próximas comisiones y decidimos lo que queramos entre todos se me ha olvidado antes y mis compañeros que siempre están al quite me lo recuerdan no sé si los miembros de la Junta de Gobierno lo saben el resto de concejales no lo sé y para que lo sepan también los que nos están viendo y los que nos siguen a través de los medios de comunicación este año se van a instalar dos pantallas de televisión pero gigantes de tipo las que se ponen en el circuito de Motorland para los grandes premios de MotoGP una en la plaza de La Olla y otra en la plaza de San Miguel porque hemos llegado al convencimiento de que son muchísimos calandinos y calandinas muchísimas familias sobre todo que tienen hijos pequeños que ya voluntariamente deciden no acceder a la plaza de España a la hora de romper la hora y se quedan en estas dos plazas aparte los visitantes nos desbordan año tras año y también son muchos los que después de venir a Calanda y de hacer un viaje más o menos largo pues se quedan en una calle atascados y no pueden ver absolutamente nada creemos que puede ser una buena solución en cualquier caso va a ser una prueba que vamos a hacer este año y que espero que eso también sirva pues para que no tengamos las dificultades que hubo el año pasado porque claro al romper la hora en tres plazas distintas donde sobre todo los que están en la plaza de San Miguel y en la plaza de La Olla no ven absolutamente nada de lo que está pasando en la plaza de España pues el año pasado se provocó digamos aquel conato de empezar a tocar cualquier ruido que se oye pues la cosa ya no hay quien la pare entonces vamos a ver si por esas dos razones si la cosa funciona si funciona pues ya lo haremos igual estamos instaurando una nueva tradición ¿no? porque ya digo creo que el volumen de participación de tambores y el volumen de visitantes que tiene nuestra Semana Santa pues hace conveniente que nos adaptemos como decíamos antes en otros temas al siglo XXI y a ver si estas pantallas pues mejoran en alguna medida nuestra rompida de la hora que es el objetivo que tiene el equipo de gobierno ¿de acuerdo? por nuestra parte aunque yo también tendré ocasión de hacerlo en el acto del domingo de Ramos pero bueno desear a todo el mundo de Calanda y de la comarca y de la ruta del tambor y el bombo que tengamos unas buenas semanas santas con mucha participación con muy buen tiempo yo no me hago mucho caso de las previsiones parece ser que la primera parte de la semana puede ser un poquito complicada puede haber algo de lluvia pero en los días digamos centrales en los pueblos de la ruta que son jueves viernes y sábado parece ser que va a ser un tiempo extraordinario que todo el mundo pues participe respetando nuestra tradición y a la vez pues bueno divirtiéndose y disfrutando de ese concierto que desde la concejería de festejos se ha programado para este año que yo no a mí me suenan mucho mal los rebeldes pero claro la gente joven me dice que esos son unos matados pero que parece ser que los DJs estos que también ha contratado la concejal parece ser que eso sí que hay uno un tal rico no sé cómo se llama que dicen que es un fuera de ser esperamos que venga muchísima gente la noche del sábado santo a pasárselo bien en Calanda que también es importante por mi parte nada más muchas gracias y se levanta la sesión gracias